... Vamos a ver, quería comentar antes una cosa informativa. Mi centro se llama Huarte de San Juan. Supongo que no sabéis quién era Huarte de San Juan. Ha sido el primer psicólogo de la historia y era Navarro. De la historia, ¿eh? Era un señor que se llamaba Juan Huarte de San Juan de Piedepor, que era la ciudad esa pequeñita que hay en la otra parte de los Pirineos, que en 1500 vivió en la primera mitad del siglo XVI, tiempo de Carlos I. Aquí no sé por qué le ponen Carlos V, era Carlos I. Pero en España, acá era Carlos V en Alemania. Pero aquí era Carlos I. Pero bueno, pues en tiempo de Carlos I había una zona, Navarra, que era cuando se anexionó Navarra a la Corona de Castilla en 1512, había una zona de Francia, Centetín de Baigorri, San Juan de Piedepor, Biarritz, Bayona, etc. Todo eso era Navarra. Y como era muy difícil, porque estuvo en guerra toda la vida con Francisco I de Francia, Carlos I, era muy difícil mantener aquello porque, no sé si habéis bajado el puerto de Ibañeta, aquello es eterno, no termina nunca ese puerto, para bajar a un pueblo de Navarra que es Valcarlos, que aún está a la otra parte de los Pirineos. Les dejó toda aquella zona a uno que quería ser rey de Francia, un pretendiente del reino de Francia, Enrique III, que se lo dejó como una manzana envenenada, porque no se lo dejó al rey de entonces, sino a otro. Y fue terrible. Bueno, la famosa guerra de los tres Enriques, aquello que terminó en París, este Enrique, que era hugonote, diciendo París vimbal una misa, porque él era protestante y terminó. Bueno, cuando les dejó aquello a los franceses, porque no podía, porque había que llevarles a los soldados navarros españoles que había allí, había que llevarles el forraje para los caballos, porque los franceses no estaban dispuestos a darles ni agua a los de la ciudadela, por ejemplo, de San Juan de Piedeport, que es muy bonita, parece a la de Pamplona y tal. Y entonces, cuando se lo dejó, bueno, muchos de aquella gente se vinieron a Navarra. Y uno de ellos era un gran médico, Juan Huarte, de San Juan de Piedeport, porque era de allí, lo de Huarte de San Juan viene de eso, no era santo, era un médico, que en Navarra estuvo muy poco tiempo y se desarrolló toda su actividad médica y profesional en Andalucía, que era entonces el foco de la cultura y del dinero. El dinero, la cultura, siempre han ido juntos. Y entonces allí fue un gran médico y escribió un famosísimo libro de Homenibus Illustrius, que es que, fijaos que en aquel siglo, la Inquisición andando y funcionando a pleno rendimiento, y dijo, aún se tenía la idea, los científicos tenían la idea de que la materia estaba compuesta de los cuatro elementos clásicos de empedóqueles de egrigento, de lo húmedo, lo seco, etc., lo caliente y lo frío, aún en aquella época. Y Juan Huarte dijo aquello de que las actitudes, las actitudes, el carácter de las personas, no estaba creado por Dios, sino que se heredaba. Ahora, para nosotros es una tontería, pero claro, en aquella época decir aquello era tremendo, era una cosa, no le molestó la Inquisición, quiero decir que nunca ni estuvo, ni fue sospechoso de nada, lo escribió además, no hubo ningún problema, no sé si es porque no lo leían los de la Inquisición, que también es probable, o porque realmente, bueno, tampoco la Inquisición se metía más con muchas de estas cosas, no lo sé. Y ese fue Juan Huarte de San Juan. En América, en Alemania, no paran de hacerse tesis doctorales sobre este hombre. Chomsky, que Chomsky no queda nada, pero bueno, ha sido un hombre relevante, él habla muchas veces de Juan Huarte de San Juan, en sus conferencias, o sea que está, supongo que es la primera vez que lo oíais casi todos, ¿no? Pues ya veis, español, y además un tipo que desarrolló su actividad en Jaén, además, en uno de los pueblos de Jaén, los grandes. Entonces allí fue un gran médico, un tío muy bueno, muy bueno además personalmente, es decir que a la gente sin dinero la trataba sin cobrarle nada, les cobraba, bueno, una especie de Robin Hood de la medicina, que les cobraba mucho a los ricos y a los pobres, y él vivió muy bien, él vivió rico, tampoco era tonto, quiero decir que era una... Bueno, pues ese en su honor está... No sé si en Madrid hay algo una calle dedicada a Huarte de San Juan, supongo que sí. Seguramente sí. No, pero no es patrón, no puede ser, es un hombre, no era santo. Ah, bueno, es que no tiene ningún día que se celebre como un santo, ¿no? Es que la gente, claro, viene lo de San Juan, dice este era un santo, pues no, era un señor muy interesante. Bueno, y después mi universidad, que es, ya sabéis que el símbolo de la universidad es el San Miguel, que es muy importante en Navarra, el arcan San Miguel, hay novelas del siglo XIX, en la cual hay un sitio, por ejemplo, en, no sé si habéis oído a San Miguel, al monte de San Miguel, que está en la basélica de San Miguel, de Aralar, en el monte Aralar, en la sierra de Aralar, que hay un agujero donde se asomó un olor y allí estuvo el señor de Goñi, preso por el diablo, hasta que vino San Miguel y lo mató, y lo libró. Es el símbolo porque es la, el, el San Miguel destrozando la, la incultura. Bien, y ahora vamos a algo más serio. Lo que pretendo es, comentar cosas, se comenta muchas veces, en muchos sitios, pero, en cierto modo, lo que pretendo es que salgáis más, con más dudas de las que habéis traído. Eso es mi objetivo esencial. Y que salgáis incluso intranquiles, con sentimientos de culpa, también. Sí, porque, tenemos que acostumbrarnos a ser, a ser sensatos, al menos cuando intervenimos, a ser, si podemos ser científicos, mejor, pero por lo menos sensatos, y saber dónde están las bases, en las que podemos beber, lo que, lo que, lo que nosotros tenemos que hacer. Porque en la logopedia, el problema que tenemos, bueno, el problema es general, es decir, los logopedas no investigan, y los que investigan no hacen logopedia. Entonces, yo tengo la suerte, porque no es mérito mío, así me ha ido la vida, que me dedico a las dos cosas. O sea, yo todos los días, a pesar de no, yo tres días a la semana trabajo aquí, y dos ahí. Y cuando trabajo aquí, me dedico a ver a críos, y a tratar a críos, vamos, no, por supuesto, ¿no? Entonces, tengo la suerte esa, de que a uno, la investigación, poquita, no hago mucha, pero bueno, la que puedo, la investigación con, con, con la intervención, es, de hecho, lo que yo investigo, ha sido, el intento de responder, a las preguntas, que yo me he hecho, cuando he tenido un crío, que no sabía por dónde tirar. Me cuesta responderme cuatro años, pero merece la pena. No, es verdad, uno se pone a trabajar, y esto no funciona. Por ejemplo, ahora mismo estamos tres, trabajando, porque en, en la mejora del, del lenguaje escrito, de la lectura, hemos notado que la precisión, se consigue fácil, con las técnicas que empleamos, pero la fluidez no. De hecho, los chavales con dificultades de lectura, nunca son fluidos. Hay una investigación, que se leyó, se defendió, en mayo del año pasado, de Valencia, Ana Pellicer, que la dirigió José Cervera, y muy buena, y era sobre, qué pasaba con los disléxicos, hoy con los adultos, con historia de dislexia, que había dos grupos, los que, le llamaron ellos, los compensados, es decir, los que no mostraban, ningún tipo de dificultad de lectura, ahora, de adultos, y los que, aún seguían mostrando. Eran, historia de dislexia segura, es decir, la selección de la muestra fue muy exquisita, no solamente metieron en la muestra gente que decía que había sido disléxica, no, no tenían que mostrar informes, con detalles, por eso eran todo adultos jóvenes, en realidad, porque hasta que no hubo orientadores en los colegios, no hubo esos informes y tal, ¿no? Y lo que se encontró, Ana, en uno de los resultados, fue que, porque en el fondo era preguntarse, ¿se cura o no se cura la dislexia? Perdón por la expresión curarse, no es la apropiada, pero bueno, ¿se cura o no se cura? Entonces la respuesta era que no, porque hasta en los disléxicos, en los adultos con historia de dislexia compensados, esos que no, que no se notaban, cuando gente con carrera universitaria, tenían una serie de características comunes a los no compensados, y una de ellas era la falta de fluidez. Bien, pues ahora nosotros estamos buscando un método, o algunas estrategias que nos permitan mejorar la fluidez. Hay algunos intentos que ha habido por ahí, pero, entonces nos hemos metido a hacer un meta-análisis. La primera fase ya la hemos hecho, que es la selección de artículos, hemos manejado unos 1.400 artículos, somos tres, entonces nos hemos tenido que leer estas navidades, hoy, esta Semana Santa, los abstracts solo, cada uno de 800, porque cada artículo tiene que estar leído al menos por dos, para hallar índices de fiabilidad después, a ver si coincidimos o no coincidimos, y ahora estamos en esa fase, bueno, pues nos va a costar por lo menos unos cuatro años, a ver si encontramos algo, porque un meta-análisis no parte del principio de que este método es bueno, estamos buscando algún método, y nos va a costar mucho tiempo. Eso realmente es lo que hay que hacer. Cuesta mucho, insisto, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Algo hay que hacer? Bien, nos tenemos que acostumbrar a ser científicos con nuestro propio trabajo, por ejemplo, yo os doy clase en la universidad, entonces me aprovecho de eso, claro, hay una chica que está haciendo un máster, bueno, ¿eh? Máster, bueno, y entonces el trabajo fin de máster que ha hecho es comparar dos métodos de mejora de la fluidez, porque estamos, digamos, una temporada de obsesiones con la fluidez, Bueno, una temporada de años, pero bueno, dos métodos, uno, lecturas repetidas, y el otro, el catamotch, que es un sistema, ya diseñé uno de Bilbao, que es, simplemente hay que preparar los textos y se van desvaneciendo, entonces tú mides el tiempo que tardan en desvanecerse en la pantalla los textos, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que no hay ninguna diferencia significativa, hemos hecho, o sea, que han mejorado mucho los niños en fluidez, lo cual nos, además han sido, han sido tres meses solamente, porque no ha habido tiempo de más, y han mejorado mucho los niños con los dos sistemas, pero no hay diferencia entre los dos, bueno, eso ya es un dato, no es muy relevante, porque la muestra es pequeña, son 10-10, la muestra es pequeña, pero bueno, pero por lo menos ya, eso, además lo hemos hecho con niños del centro, o arte de San Juan, claro, porque nosotros, si siempre que podemos, bueno, continuamente nos estamos poniendo en duda lo que hacemos, en duda científica, y comprobamos, tratamos de saber lo que, bien, de eso os quería hablar, de todo eso, simplemente, no voy a hablar sobre métodos de intervención, ni nada de eso, ¿eh? Sino de qué hacer o cómo buscarlos los buenos, bien, como nos vamos, vamos a tomar, el TEL es una excusa, el TEL es una especie de ejemplo, que vamos a tomar, un paradigma que vamos a tomar para, para ver cómo se hace con esos, ¿eh? Pues, de la misma manera, habría que plantearse lo mismo con, con discapacidad intelectual, habría que plantearse lo mismo con todo, pero que es una excusa, simplemente. Entonces, vamos a ver con esto del nombre. Vamos a ver, primero, en 1822, un alemán, Franz Gall, un médico alemán, un físico, un, la verdadera, el verdadero título, es nefrólogo, ¿eh? Que era realmente nefrólogo, no como ahora que hay mucha gente que es neuro lo que sea, porque la seducción de lo neuro es terrible, actualmente, normalmente, por principio, los que más hablan de neuro, los que se ponen de neuro, no saben de neurología, eso, como base básica, es decir, los neurólogos se sorprenden mucho cuando, oyen que un logópeda dice que a los padres que, si hacen este trabajo, van a poner en conexión, no sé qué partes del CEDU, y dicen, pero ¿cómo lo saben? Si no se sabe, pero bueno, hay a un neurologópedas, neurodidactas, yo tengo un amigo que dice neuro, neuro, y ellas, al final, lo que termina en eso, bien, entonces, ella, en 1822, describía a unos niños de esta manera, ¿eh? niños que no hablan como los otros, aunque entienden bien, y están lejos de ser idiotas, idiota era la palabra, la expresión, que se empleaba para las discapacidades intelectuales, que, por cierto, es la mejor expresión, lo que pasa es que se ha teñido de connotaciones negativas, idiota en griego significa peculiar, y ahí viene idiosincrasia, que son las características particulares de una comunidad, por ejemplo, de una, pero bueno, se ha teñido mal, y entonces, dice, su dificultad no reside en los órganos vocales, como insisten los ignorantes, y seguimos, no voy a preguntarlo, porque, pero, ¿cuántas personas aún dedicadas a esto, aún están haciendo trabajos dichosos, trabajos de praxias, que no valen para nada? ¿eh? ¿qué sonido se pronuncia con la lengua aquí? Es decir, un niño que no hablen, y no me refiero a los paralíticos cerebrales, pero que también, hay una, hay una logopeda, Natalia Mellie, de aquí de Madrid, además, que hizo un trabajo muy bueno, sobre qué técnicas para paralíticos cerebrales eran buenas, y la verdad es que es sorprendente, las pocas que hay, de movimientos de la cara, las pocas que hay, entonces, se siguen funcionando aún con, con eso, vamos a ver, es muy sencillo esto de explicar por qué no sirve para nada, un niño que hable mal, que no se le entienda nada, mueve la lengua y los labios, y controla, y equilibra, y coordina, ajusta su respiración al habla, con mucha más precisión, o una velocidad de milisegundos, que nunca seríamos capaces de reproducir en una sesión de logopedia, nunca, es decir, es absurdo, y cuando dicen, no, pero es que necesitan, porque tiene poco aire, bueno, pero qué pretendemos, que muevan naves, de velas, soplando, el otro día me decía una, que le estaba aplicando a un halogóped, a un niño, a una niña, pictos, para que supiera, que venía antes y que venía después, de tercero de infantil, y es una niña que no necesita los pictos, y le dije, pero vamos a ver, no, pero es que así se aclara, y digo, pero vete a una clase de niños normales, y pregúntales qué viene después de lo que estás haciendo ahora, a ver si lo saben, qué manía tienes con enseñarle cosas que no, que no tiene ninguna relevancia, por otra parte, que no es nada interesante, yo siempre pongo el ejemplo de, las praxias, vamos a ver, imaginad un relojero, que tiene que manejar piezas de medio milímetro de sección, con una pinza, es decir, tiene un instrumento que es el brazo, una pinza, es decir, aquello tiene un montón de articulaciones, es complicado, qué haríamos nosotros con llevarlo a un gimnasio a hacer pesas, para mejorar eso, esa es la relación, entre las praxias que se hacen en él, en una consulta con lo que el niño necesita hacer, cuando dicen, no, es que tiene poca movilidad labial, normalmente es consecuencia, de los problemas de habla, no causa, hay niños hipotónicos, por supuesto, hay niños con, pero, no se arregla eso haciendo movimientos, es decir, por muchos movimientos que les hagamos, nunca lograremos reproducir los que él necesita para hablar, porque suceden en milisegundos, y con una precisión, que si coloco la lengua un milímetro más atrás, me sale otro sonido, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Bien, decía ya Gall, 1822, que no residen los órganos vocales, como insisten los ignorantes, y menos en la apatía del sujeto, otra, es que es vago para hablar, es que es, es una estupidez, nadie es vago para hablar, pero bueno, dice, no solo son ágiles mentalmente, sino que pasan de una idea a otra con gran rapidez, si uno les dice una palabra al oído, ellos la repiten bien, bien, era una prueba muy sencillita la que él proponía, pero bueno, pero ya los describió así, a este tipo de niños que no les pasa nada, que tienen un trastorno especial, específico, específico, aclaro, supongo que lo sabéis, pero bueno, por si acaso, específico no significa que tengan unas conductas lingüísticas que los distingan de otros, es decir, los niños con TEL no tienen unas conductas lingüísticas que los diferencian de otros, específico significa que no están asociados esos problemas a ninguna patología, eso significa específico, se puede aplicar a otras muchas cosas, específico, eso es lo que significa, se pasó después a Leonard, cuando acuñó el término SLI en 1981, en un artículo, apareció por primera vez esa expresión, trastorno específico del lenguaje, en sus iniciales inglesas, y ahora estamos ya en el Catalyze, en la fase 2 de Catalyze, que Catalyze es un consorcio de neurólogos, bueno, poquitos hay, sobre todo son psicólogos del lenguaje y logopedas, de habla inglesa, canadienses, ingleses y americanos, que creo que son 79, y que están empleando el método DELFI, el método DELFI es un método por consenso, lanzan unas 100 o 200 y pico preguntas, y hasta que no se alcanza un consenso, de un 70 y tantos, si no se alcanza, perdón, esas preguntas desaparecen, y se quedan con unas cuantas, solamente con las respuestas, y la primera fase fue, las características que identificaban a estos niños, digamos criterios de diagnóstico también, etcétera, y la segunda fase, la de octubre, me parece que fue 2017, de hace poquito, pues cambiaron el nombre, y ahora le llaman, trastorno, trastorno evolutivo del lenguaje, developmental language disorder, que en español, lees lo mismo, TEL, que está bien, a mí me parece una tontería, esto, precisamente hace poco, terminé un capítulo para la UOC, para el curso segundo de logopedia, del grado de logopedia que tienen, y me encargaron un capítulo, donde hablo de esto, de este cambio de nombre, etcétera, etcétera, pero ahora ya sabéis que se llama, los, la, por ejemplo, Leonard, que ha escrito algún artículo, después de este cambio de nombre, o cuando ya se preveía este cambio de nombre, le llama, DLDL, barra SLEI, ahora ya le ponen un montón de cosas, ¿por qué me parece que no es? Pues porque, ya sabéis que en el DSM-5, el trastorno del lenguaje, ya se ha convertido en una denominación, general para todo, ya no sirve de nada, por cierto, yo no sé por qué, tenemos tanta, 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 nos atrae tanto el DSM-5, es una chorrada el DSM-5, el DSM-5 está pensado para, 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 para médicos de, de atención temprana, es decir, de, que un médico que tenga que decir, ya, ve rápidamente y decir, trastorno del lenguaje, ya está, si no dice más, yo no sé, hay una, hay una, una atracción hacia ese tipo de manuales, es una tontería, no valen para nada además, cualquier clasificación hecha por, Juan Narbona, por Chiviri Muller, por, toda esta gente, el propio Marmon Ford hizo también, en su libro, son, son muchísimo mejores, pero además muy bien, muy bien asentadas, muy bien pensadas, es estúpido el, el Perú, bueno, ahí está, ahora ya, entonces llamarle a todo, trastorno del lenguaje, es como llamarle, compuesto químico, a la nitroglicerina y al agua, es cierto, es decir, bueno, y que no, sí, son compuestos químicos los dos, pero que nos dicen, decir que a un, que es un compuesto químico, no nos dice que tenemos que hacer, como lo tenemos que plantear, pues eso es lo que nos da el DSM-5, por favor, no lo tengáis en cuenta, desterradlo bien, que los médicos, lo diagnostiquen así, pero nosotros tenemos que ser un poco más finos, más sutiles, tenemos que describir mejor el trastorno, no con esas, bien, pues entonces, el, el, el trastorno, estos los, hubo una lucha, sorda, que no aparece en el catalyze, en el artículo que aún aparece, porque son todos, además son británicos, son todos muy polite, no son muy, muy educados, sino, pero había gente que estaba, luego James Lloyd, gente muy buena, por cierto, que trataban de que se quedara solamente con trastorno del lenguaje, y por fin, le colaron lo de trastorno evolutivo del lenguaje, el trastorno evolutivo del lenguaje, no es llamarle al agua y al antirgolicerina, nitroglicerina, compuesto químico, está en una zona intermedia, no es nada fino, pero bueno, pero por lo menos, eh, andemos con, porque evolutivo también es el trastorno de un niño con discapacidad intelectual, también es un trastorno evolutivo del lenguaje, es decir, es que evolutivo es una, una expresión demasiado general para eso, pero bueno, ahí estamos, eso es lo que nos ha tocado, nos ha tocado vivir en este tiempo, y eso es lo que tenemos, eh, bueno, la ASA, la Asociación Americana para el Estudio del Habla y del Lenguaje, no sé si sabéis que en el, en el DSM-5, la, la versión, la versión del año 2000, creo que la tengo por ahí, del, del 2012, que era la, se publicó en el 2013, la última versión, bueno, pues la anterior, la actualización anterior, de mayo del 2012, aparecía trastorno específico del lenguaje allí, aparecían, estaba bien, y en junio, eso en mayo, en junio, la propia ASA, eh, mandó una carta, un documento diciendo, lo tengo yo, si a alguien le interesa, diciendo que por qué se metía trastorno específico del lenguaje, que había que quitarlo, la ASA, dirigida entonces por Guilla, me parece que era, es uno de los expertos en tele, yo sé si estaba de vacaciones o algo así, no sé, probablemente, a mí me chocó mucho, y sobre todo las razones que exponían, eran totalmente banales, es decir, por ejemplo, una razón era que no, que probablemente, que en las consultas, se refería a las consultas médicas, no había los test necesarios para identificar bien a los niños con tel, coño, pues que contraten a uno que lo sepa hacer, pues esa, de verdad, son razones que ponía ASA, para que desapareciera, y lo quitaron, en la versión última ya desapareció, bueno, en fin, eh, yo, tras esto metí trastorno evolutivo del lenguaje, en la red, y metí trastorno específico del lenguaje, en trastorno específico del lenguaje, salían, en la última vez que me metí, no sé si, 800.000, 800.000 entradas, de esas que te ponen ya ceros, porque ya no las cuentan exactamente, y trastorno evolutivo del lenguaje, ninguna, y te remitía, a trastorno específico del lenguaje, aunque solamente fuera por eso, por la cantidad de cosas que tenemos en la web ya, deberíamos haber mantenido, aparte de que es mucho más específico, el nombre de trastorno específico, perdón por la redundancia, bien, bueno, entonces, imaginad, esto es un triángulo, un triángulo triedro, esto, esto es una, una, un rincón, no, no, porque lo estáis viendo como una esquina, no, no, esto es un rincón, lo veis ahora bien, no, eso es un rincón, porque si no, no, aquí no se ve, nada, bien, tenemos una serie de casos, son estos numeritos, estos niños, son niños, que les he puesto la barrita aquí, para saber por dónde caen, más o menos, y los tres componentes típicos del lenguaje, la forma, fonología y sintaxis, el uso, digamos, la pragmática, y el contenido sería la semántica, serían los tres, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Que llamamos tel, claro, ¿qué tenemos aquí? Este niño, el siete, tiene un uso bueno, una forma mediocre, y un contenido malo, habría, sería un tel, o sería un niño con trastorno de la comprensión, porque desde hace unos, siete, diez años quizá, ahí se hace para un grupo, que no se mete en las muestras de niños con tel, que son trastornos de la comprensión, solo, no están en las guías diagnósticas de las diversas comunidades en España, en Navarra no, y entonces, si llega un niño de estos, hay que diagnosticarlo de otra manera, ese es el problema, ¿por qué no? Este niño, el uno, sería el típico niño con un uso medio, un contenido malo, y una forma muy mala, el típico niño con tel receptivo expresivo, es decir, con problemas de comprensión, problemas de expresión, la forma también, el ocho, lo mismo, pero con mejor contenido, sería un fonológico sintáctico quizá, y digo quizá, porque es quizá, es decir, no es fácil el diagnóstico, muchas veces, el dos, ¿qué es? el dos es un niño con un contenido bueno, un contenido medio, una forma media, una forma media y un uso medio, es el, perdón, es el pringao, el que no sabemos qué hacer con él, es decir, el que se le diagnostica de una manera, de otra, no hay manera de diagnosticarlo bien, necesita ayuda, es evidente que necesita ayuda, pero, ¿dónde lo metemos? Porque está en la frontera, evidentemente. ¿el cinco qué es? El cinco es un uso bajo, una forma buena, y un contenido medio, pues quizá sea, un niño que tiende a ser un trastorno pragmático del lenguaje, por ejemplo, o un trastorno de la comunicación social, que ahora le llaman el DSM-5, otro término con dificultades para, tendríamos ese niño, pues con problemas pragmáticos, ¿y el tres qué sería? Pues el tres sería, un contenido bueno, un uso muy malo, y una forma muy buena, pues el típico niño con Asperger. ¿Y este, el seis qué sería? Pues, pues, el alumno que todos querríamos tener en clase. Bien, aquí hay ocho niños, imaginad que metemos a todos, a todos los niños. ¿Qué encontraríamos en este ángulo tríedro? Una masa continua, continua, no compartimentada, continua, con muchos casos dentro de las fronteras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente ocurre, los niños no han pensado, cuando han nacido, en las clasificaciones que tan costosamente hemos construido para ellos, y nacen como les da la gana. Entonces, el, no, no, es difícil, a veces, hay mucha gente en la, en las fronteras. Dicho de otra, puesto de otra manera, aquí tenemos un, un modelo bidimensional, que plantearon Bishop Snowlin, en 2004, tendríamos las habilidades no fonológicas, semánticas, y las habilidades fonológicas. Entonces, aquí tendríamos los niños sin trastorno, los niños con dislexia clásica, tel clásico, y los niños con un problema de comprensión, solo, estos. Bien, están claras, los cuadrantes están claros, pero ¿qué hacemos con este? Con ese niño rojito, ¿de qué lo diagnosticamos? Necesita ayuda, ¿qué hacemos incluso con este? Que está dentro de la zona, de, normal, pero que va a necesitar ayuda también. Así se reparten los niños, en este cuadrante también, es decir, están muy dispersos, llenando todo el, todo el, el, las coordenadas estas, las dos, el eje de las cisas y el eje de ordenadas, están llenando todo, y hay mucha gente por todas partes. Y entonces nosotros, nuestros diagnósticos, no hacen más que, tratan de compartimentar, y es lo que nos pide la administración. Y si algo bueno tiene el DSM-5, es, afortunadamente, que ha pasado, de una forma categórica, de ver los diagnósticos, como el DSM-4, es decir, que había que cumplir unos criterios, a una forma dimensional, el DSM-5 es dimensional, no es categórico, y eso es lo bueno que tiene. Por eso ha juntado, en el, en el trastorno del espectro autista, el Asperger también, porque es un problema dimensional. Los Asperger son niños con autismo, pero, pero, pero con una necesidad de ayuda menor, etcétera. Entonces, visto desde un punto de vista dimensional, el DSM-5 es lo que ha modificado realmente. Y es interesante eso. Y habría que tener en cuenta. Entonces, cuando, cuando decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? A nosotros estamos de orientadores en un colegio. Yo he estado orientador en un colegio hasta el año pasado, hasta hace dos años, perdón, hasta la mayoría de hace dos años, 41 años. Entonces, me planteaban problemas de estos, ¿no? Con este niño. Si, si no lo de, la administración quiere un diagnóstico. Categórico. Aún están en esas. Aún no han cambiado al diagnóstico dimensional. Quieren un diagnóstico categórico. ¿Qué hacemos con este? Va a necesitar ayuda. Si no lo diagnosticamos, no le dan horas de PT, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Lo diagnosticamos. Mi, mi, mi consejo es que, que en el diagnóstico para la administración, para nuestras escuelas, extendamos, extendamos, más allá del criterio, justificándolo bien. Claro, tened en cuenta que va a gastar dinero de los contribuyentes y hay que cuidar ese dinero. Entonces, justificándolo bien, ¿por qué se le diagnostica de esa manera, aunque no cumpla exactamente los criterios? Si yo tengo que hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, ahora va a salir uno sobre niños con TEL, ¿no? ¿A este lo hubiera cogido como niño con TEL en mi muestra? No. Hubiera cogido solamente a los que están aquí para asegurarme bien de que son niños con TEL realmente. Pero eso es una investigación. No es lo mismo diagnosticar, que es esto, que evaluar. Evaluar es valorar las habilidades o no habilidades de un niño para tomar decisiones a la hora de intervenir. Diagnosticar es otra cosa diferente. No podemos identificar las dos cosas. Entonces, si yo tengo que manejar un diagnóstico aquí, me manejaré en un diagnóstico que esté aquí, solamente para estar seguro de que los niños que he tomado en mi muestra son seguro niños con TEL, que no hay falsos positivos, por ejemplo, para asegurar. Pero bueno, ese es el panorama que tenemos con nuestros diagnósticos. no es fácil y visto de otra manera, más evolutiva, tenemos aquí trastornos secundarios sobrevenidos. Es decir, son esos trastornos que o se tienen o no se tienen. Una parálisis cerebral o se tiene o no se tiene. Una vez que tenemos la parálisis cerebral, después habrá, tendremos que valorar a ver, pues el impacto que ha tenido en el lenguaje, en su movimiento, en la devolución, bueno, en fin, todo lo que se hace con un niño, habrá distintos niveles de gravedad. Pero evidentemente hay niños que tienen un porcentaje determinado y otros que no lo tienen. Esos son los trastornos secundarios. ¿Qué significa secundarios? Pues los que son consecuentes a un trastorno anterior, los que están asociados a un trastorno, como por ejemplo aquí, una lesión o una disfunción en los nervios en el sistema periférico, en los pares caraneales, en los que sean, o en centrales, en lo que sea. Bien, tendríamos un trastorno primario con una función de sigmoide, es decir, esta función típica de sigmoide es la típica función de los crecimientos humanos en general. Es decir, hay niños claramente que tienen un problema y además cada vez hay más y aquí hay una zona que habrá niños confusos hasta que tenemos la zona en la que no hay tampoco. Esta sigmoide puede estar más o menos tendida, hay algunos trastornos que están muy tendida, que hay más zona de confusión, otros que están menos tendida, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que tenemos normalmente y estos son los típicos trastornos evolutivos con diferencias claras, he puesto entre comillas porque claro, claras aquí y claras aquí. En medio empieza a haber confusión ya y depende de lo tendida que esté el sigmoide. Bueno, este es el típico crecimiento humano incluso en evolutiva, es decir, si nosotros decimos ¿cómo se desarrolla el lenguaje? El niño está aquí y vamos a suponer que aquí no pone porcentajes sino que pone edades, meses. El niño adquiere la primera palabra, ¿cuánto? Una vez que adquiere la primera palabra esa forma consistente, fonéticamente consistente que la hemos identificado como palabra porque la primera palabra está en la mente del adulto y en la boca del niño, no existe eso, no, ¿eh? Es esa forma fonéticamente consistente que procede del balbuceo pero que se ha repetido muchas veces hasta que le damos un significado nosotros y el niño que es bueno dice, bien, lo que quieras. Entonces, una vez que adquiere la primera palabra ¿cuánto le cuesta adquirir la segunda? Meses. Y una vez que tiene dos ¿cuánto le cuesta adquirir la tercera? Un poco menos. Y una vez que tiene tres ¿cuánto le cuesta adquirir la cuarta? Un poco menos. Y saldría también una curva sigmoide de este estilo que esa es la típica curva muy humana. Esta se basa, no sé si sabéis la fórmula esa igual a E. Bueno, se maneja la base de los números neperianos el número E en el denominador. Eso es lo que, por ejemplo, es la curva que también los conexionistas, los psicólogos conexionistas han reproducido en sistemas inteligentes para que actúen como si fueran neuronas. Es decir, un sistema inteligente, un ordenador vacío, no los de antes sino ese ordenador que aprende, se le mete una formalización matemática determinada y se les mete esto para que actúen como neuronas. De tal manera que la neurona o funciona o no funciona. La ley del todo nada, ¿no? No funciona o funciona. Y aquí hay una zona de cuando una neurona ha sido excitada pasan unos nanosegundos en el que hay una refractación total a ser otra vez, es decir, hay una imposibilidad de volver a ser de volver a ser excitada hasta que pasa un tiempo. Esa sería la zona curva esta. Bien. Y después tendríamos otra función lineal primaria, dices, bueno, aquí, ¿qué trast, por ejemplo, el T de H? El T de H, ¿qué tipo de función sería? Probablemente sería esta rectilínea, esta función lineal, muy complicada, con mucha zona de confusión, porque aquí, con estos que hacemos, es decir, si metemos al niño con inatención más absoluta y lo ponemos aquí, y al niño con más atención del mundo y lo ponemos allá, y metemos a todos en función de la atención, la diferencia que entre uno y otro no se produce, porque un niño con inatención no es un niño que tenga conductas diferentes al niño sin inatención. La única diferencia que hay entre ellos es la frecuencia, no que tenga conductas diferentes, sino la frecuencia con la que los tiene, o intensidad, si se quiere, intensidad y frecuencia aquí serían identificables. Entonces dices, ¿y dónde pones el límite de la inatención? Aquí. ¿Y qué hacemos con este que está aquí? Es decir, vamos a suponer de 15 para abajo de puntuaciones de 0 a 100, de 15 para abajo inatentos, ¿y qué hacemos con el que ha sacado un 16? Porque se parece como dos gotas de agua al que ha sacado un 14. Bien, eso serían las funciones lineales, que es cierto que probablemente no haya muchos trastornos que se distribuyan de esa manera, pero probablemente los hay. Entonces tenemos una zona de confusión que es esta, que claro, que si vamos proyectando los límites de esta zona de confusión hacia abajo, veríamos el trastorno secundario, el rojo, ¿veis? No hay confusión. Es un punto a partir del cual hay niños con este problema y niños que no tienen este problema. Los médicos seguramente, si estamos hablando de trastornos secundarios, algún trastorno, alguna condición patológica médica, probablemente los médicos nos dirían no está tan claro y tendrían razón, también es cierto que nosotros desde fuera lo podemos ver más claro, pero ellos probablemente nos dirían que tampoco está tan claro, pero mucho más claro que lo que nos da la proyección del perfil este de la curva sigmoide, que tendríamos ya aquí una zona de porcentajes que no sabríamos qué hacer con ellos. Pero es pequeña, bueno, es pequeña, vamos a ver, no sé cuántos niños hay escolarizados en Madrid, pero un 1% más de niños con TEL en Madrid supone un dineral y hablo de dinero porque probablemente es la mejor manera y lo digo en serio de medir el valor de las cosas incluso de las personas, ¿eh? No porque lo tenga antes, ¿eh? No, no, sino el que valor, entonces, claro, aquí este porcentaje supone una toma de decisiones política, por ejemplo, impacta mucho en la economía, por ejemplo, de una ciudad o de una comunidad y no digamos nada si el problema es el de la función lineal, entonces, la diferencia es gigantesca, claro, aquí, entre unos y otros, entonces, ¿qué hacemos con todos estos que en este porcentaje que está aquí? ¿Qué dices? No, es que hay un 4% de diferencias, un 4% de diferencia es una burrada desde el punto de vista económico, por ejemplo, desde el punto de vista de los servicios que estos niños necesitan, de la cantidad de logópedas que tendría que haber en los colegios de la cantidad de PTs, ¿qué tendría que haber en los colegios? La diferencia es gigantesca. ¿Y en manos de quién está todo esto para saber en qué nos movemos? En nuestras manos. Por lo tanto, se nos exige, de manera teórica, pero es bastante evidente, que se nos exige que actuemos bien y que hagamos muy bien las cosas con sensatez y con todo el rigor científico que podamos. En actividades humanas a veces es complicado esto, pero bueno, pero lo que tenemos lo tenemos que aprovechar y para aprovecharlo lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, que esa es mi función aquí. Bien, ¿y cuál es la forma de distribuirse del TEL, dislexia, TDAH, etcétera, etcétera? Desde luego, la roja no, son trastornos primarios, es decir, que no están asociados a ninguna patología, por lo tanto, la sigmoide o incluso la lineal. Y eso, pues complica mucho las cosas del diagnóstico, la toma de decisiones, de intervención, sobre todo la política, no tanto en los colegios, en los colegios dicen, no, este crío no necesita tanta ayuda y viene lo de tanta como, que está muy bien, eso es la perspectiva dimensional del trastorno. Este niño no necesita tanta ayuda como este, pero sí que necesita barajar y ajustar todo eso desde el punto de vista de la logística incluso del colegio, de la cantidad de PT, etcétera, etcétera, es muy importante. Bien, casos, simplemente los voy a pasar rápidamente para que, estos no están, supongo, sí, sí, bien, este niño o esta niña, 6 años, 10 meses, 21 días, los cocientes intelectuales, veis, 83 en el verbal, 103, este perfil es muy característico de los niños con TEL, eh, tened en cuenta que lo que mide en la, el, por cierto, los test de inteligencia son, sobre todo, las escalas verbales son una maravilla para tomar decisiones de intervención y para adoptar, y para establecer objetivos de intervención también. Si nos quedamos solamente en lo que nos dice el manual, no. Vamos a ver, eh, una digresión ligera, ¿qué mide? vamos a ver, cuando yo, perdón, voy a empezar por un ejemplo, si yo digo que estuve en el hiper y no se me pasó el dolor de cabeza en toda la tarde, eh, automáticamente yo os podría preguntar que qué día era, y podríais decir que eso no lo pone, por cierto, Juan Cruz Ripoll ha escrito un libro, va a salir ahora, una maravilla, que se titula Profe, eso no lo pone, sí, es una, lo va a editar en la Universidad de Navarra, que es una editorial que soy muy seria, un site tal, y yo cuando me puso ese título, porque me lo mandó para revisarlo, dije, Juan Cruz, no sé yo si, si este universidad que era así muy, te va a publicar esto, encantados, no hubo ningún problema, además no le exigieron ningún subtítulo serio, eh, simplemente se titula así, ya está, es muy bueno, sobre la enseñanza precisamente de las inferencias, hablando de, que estuve en el hiper y no se me pasó el dolor de cabeza en toda la tarde, ¿qué día era? Dice, bueno, un día con mucha gente, ¿he dicho yo algo de gente? No, bien, hemos activado, es decir, a partir de, de la palabra hiper y dolor de cabeza hemos activado palabras asociadas que no han sido, no están explícitas en lo que yo he dicho, en el texto, gente, carro, coche, etcétera, etcétera, hemos activado muchas, y de ahí habrá que hacer que algunas se desvanezcan, por ejemplo, carro, mendigo, porque hay mendigos que llevan sus cosas en el carro, esa no, que no, este no tiene pintas de, entonces, vamos desactivando, activando otras, etcétera, etcétera, y a partir de esas palabras asociadas, construimos inferencias que son ya proposiciones, es decir, oraciones, proposiciones, una, el significado de una oración, el significado mental de una oración, bien, entonces, vamos construyendo proposiciones que se llaman inferencias, bien, eso es lo que hacemos cuando hablamos, eso cuando estamos con los niños en clase, continuamente, les estamos exigiendo que construyan inferencias, y está bien, pero, tenemos que tener en cuenta que hay algunos niños que no saben construirlas, que no son capaces de activar, y que mide, por ejemplo, en esta, en este niño, ¿qué mide las escalas, la escala verbal? El test de semejanza y el de vocabulario miden lo mismo, es decir, la comprensión, digamos que tiene tres grandes niveles, el nivel de la memoria de trabajo, que es la que la memoria de trabajo no entiende ni almacena, simplemente es una especie de lanzadera que cuando llega la información a la memoria de trabajo la lanza a otros niveles superiores de comprensión, la coloca bien, eso es lo que hace la memoria de trabajo. Si un niño tiene problemas de memoria de trabajo, de almacenar fonologías, fonológicamente, etc., pues tenemos un problema, lo vamos a dejar. Una vez lanzado esa información, la memoria de trabajo dura unos segundos, por eso me parece tan raro cuando dice vamos a mejorar la memoria de trabajo, le leo un cuento y que me lo repita, eso ya no es memoria de trabajo. La memoria de trabajo dura dos, tres segundos, no más. Es lo que se está produciendo ahora en vosotras cuando voy diciendo esto. Bueno, digo vosotras, no te importa. Eso es. Entonces, cuando se lanza ese tipo de información, llega al léxico mental, vamos a llamarle así. Bueno, nuestra mente no es un sitio con depósitos, la memoria no existe en el sentido de un depósito de cosas. Si yo os digo la palabra camello ahora, ¿dónde la teníais antes de decirla yo? ¿Estaba en algún sitio en vuestra mente? No. No, no tenemos ahí depósitos de memoria, donde están, hay los ítems acumulados y tal y que cuando... No, nuestras memorias son dispositivos de conexión. No hay depósitos. Lo que pasa que a falta de mejor palabra vamos a seguir empleando almacén y memoria porque no es... Pero no es la... Son dispositivos de conexión que permiten, por ejemplo, ¿dónde está camello? ¿Está? No, camello es una red completa que empieza por la etcétera que ese trozo de red lo comparte con otras infinidad de palabras que empiezan por lo mismo porque si no, si tuviéramos para cada palabra una neurona, por ejemplo, no habría, no podríamos acumular tanto. Simplemente es una red. ¿Y dónde está la palabra al final? No, es la red activada entera. No existe ninguna palabra camello en nuestra mente. Si yo os digo, por ejemplo, la palabra topo, bueno, los topos pueden ser los bolitos estos y tal, y también puede ser ese animal insectivo un poco asquerosillo y tal. Bien, si yo os digo el topo como mascota, por ejemplo, dice a mi hermano que le tengo mucho asco le voy a regalar un topo como mascota. No se os había ocurrido pensar en el topo como mascota, pero no pasa nada porque yo os lo diga. El significado lo construimos en el momento de la enunciación. No existe previamente esa idea de vamos a acumular vocabulario en el niño y estas cosas, ¿no? Por eso las palabras se aprenden siempre en contextos, no se pueden aprender en formas listas, no existe eso, no se puede. Bien, ¿qué evalúa esto? Pues evalúa aquí semejanzas y vocabulario evalúa la actividad dentro del léxico mental, las dos. La primera es más sencilla, por eso los niños suelen sacar mejor puntuación en semejanzas que en vocabulario casi siempre. ¿Por qué? Pues porque en semejanzas yo le doy dos palabras, le doy como dos guías, es decir, le digo, a ver, ¿en qué se parece una manzana y una pera? Entonces el niño, que no son, bueno, se parece el melocotón, en fin, entonces el niño ¿qué tiene que hacer? Manzana, palabras asociadas a manzana, comer, árbol, redondo, pepita, frente a hueso, etcétera, palabras asociadas a pera y después igualar, eso es lo que hace, actividad dentro del léxico mental. Vocabulario es lo mismo, lo mismo, pero con una sola palabra, que es una bicicleta, automáticamente el niño tiene, cuando a veces se le pregunta al niño qué es una bicicleta y no sabe y le decimos, es que no sabe lo que es una bicicleta a los padres, el padre se queda con ojos de platos diciendo, ¿cómo que no sabe lo que es una bicicleta? Si tiene una en casa y además derrapa por los pasillos, ¿qué le ha pasado a ese niño? Pues que le hemos activado la palabra bicicleta y también tiene la palabra pedal y la palabra manillar y la palabra rueda y la palabra cadena y la palabra, pero no las tiene cortocircuitadas de tal manera que cuando oye la palabra bicicleta no se activan las otras. Esa es la enseñanza para aprender vocabulario. Esa es la base para el aprendizaje del vocabulario. Las palabras, cada una tiene una representación de palabras asociadas a su vez, alrededor, y eso es lo que tenemos que explotar. en el examen de psicología y el lenguaje a mis alumnos les pongo siempre un texto y siempre parece una palabra que no conocen y les digo que me digan el significado y sobre todo que me escriban el proceso por el cual han llegado a ese significado. Si os digo, por ejemplo, el camino estaba bordeado de chopos y evónimos, sabéis lo que son chopos, ¿no? y evónimos, pero lo sabéis ahora. Si yo os digo, el camino estaba bordeado de chopos con evónimos, es otra cosa. En eso se basa aprender vocabulario. Así es como lo aprenden los niños y así es como nosotros tenemos que estimularlo. Bueno, pues estas dos tareas miden lo mismo y también la tarea de conceptos mide lo mismo, aunque sea no verbal, pero mide lo mismo. ¿Por qué? Si a uno le ponen esos dibujos, ya sabéis, ¿no? Como es el test de conceptos, si le ponen esos dibujos y un globo aerostático, por ejemplo, y un pájaro y no activa la palabra volar, no puede asociarlos porque perceptivamente hablando no se pueden asociar. En el BIP-C3 sí que hay algunas palabras que perceptivamente se pueden asociar, aunque no actives palabras asociadas. Las primeras como dos perros, etcétera, pero los demás no. Y después, el test de comprensión evalúa muy bien el tercer nivel. He hablado de tres niveles en la comprensión, el nivel de memoria de trabajo, que no nos vamos a dedicar a él, el nivel de léxico mental y el nivel de comprensión, aunque coincida con el nombre, en el nivel ya de los paquetes de información. es decir, si yo os digo que suben el hiper y no se empasó el dolor de cabeza en toda la tarde, habéis activado el paquete de ir al hiper. Eso es un paquete entero de información flexible con todo lo que significa. Coger el coche, ir a un aparcamiento, coger el carro, no sé qué, no sé cuántos. Y eso es lo que os permite saber por qué a mí se me puso dolor de cabeza. Aproximadamente, lógicamente, son siempre supuestos, no son inferencias lógicas, no sirven para nada, sino las inferencias pragmáticas, que son probabilísticas. Eso es lo que miden muy bien esto. Y eso es básico, dominarlo muy bien para saber establecer objetivos de intervención a partir de estos valores. Cuando os den los orientadores a las logopedas información del test, exigirles la portada entera. El cociente intelectual no sirve para nada. Dicho así. Te da una información, pero aquí no... A partir de estos resultados sí que se pueden establecer objetivos de intervención. Exigirles que os den todo. Porque si no, no... Lo mismo que los cocientes intelectuales. Este, por ejemplo, imaginad que un niño con un cociente intelectual de 65. Tiene total. Tiene discapacidad cociente intelectual que empieza de 70 para abajo. No se sabe. Vamos a ver. Si yo os digo que la altura de mi casa, de los miembros de mi casa, es 1,50. Y qué pequeñitos sois ya. ¿Sirve de algo decir 1,50 cuando en esa casa hay un tío que juega baloncesto y acaban de nacer dos gemelos? La media es 1,50. ¿Sirve de algo decir 1,50? Bien. Ya sé que la administración suele tener en cuenta el cociente intelectual total para diagnosticar la discapacidad por vosotros. Por favor, no lo hagáis. El cociente intelectual total no sirve de nada. Siempre que la diferencia sea, en teoría, al menos, más de 15, desde luego, entre 2, ya no sirve de nada el cociente intelectual total. 15, ¿por qué digo? Porque es la desviación estándar de los cocientes intelectuales. Siempre que la diferencia sea más grande que 15 ya no sirve de nada. Y si es 10, mi opinión ya es opinable, tampoco sirve de nada. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Por ejemplo, un niño que saque en la escala no verbal 108 y en la escala verbal 50 y la media sea 60 y tantos, ¿tiene discapacidad intelectual? No. Tiene un problema de lenguaje, pero no discapacidad intelectual. Bien, este niño en el CELF 4, el típico perfil con puntuaciones de menos de 77, ¿por qué 77? Porque es 1,5 desviaciones por debajo de la media. La media en estas valoraciones es 100 más menos 15, es como los cocientes. Desviación y media es 15 y 7 22. Bueno, pues 77 o menos ya se considera que cumple los criterios para el trastorno específico del lenguaje. Hemos visto que su inteligencia estaba bien, la inteligencia no verbal, perdón, que es la que hay que mirar y aquí es evidente. Conciencia fonológica la tiene superada a los 6 años pero no a los 7 y tiene 6 años, 10 meses y 21 días. Comprensión de textos en este test, una puntuación escalar de 9 que no entiendo muy bien por qué los que han hecho el CELF 4 decidieron que en niños menores de 8 años la comprensión de textos no entraba dentro de la comprensión del lenguaje. Es decir, no sé qué tipo de pensamiento tienen los que hacen los test, yo creo que no saben. Simplemente, entonces les... Sí, o sea, hay una prueba aquí de comprensión de textos que no está aquí porque en el caso de niños de 5 a 8 años es complementaria y no entra dentro para medir, para evaluar la comprensión. Entonces, claro, el test, otra cosa, los test son resúmenes de la realidad. Es decir, la inteligencia va mucho más allá que lo que mide el WIS 4, el lenguaje va mucho más allá que lo que mide el CELF 4, etc. Tenemos que echar mano siempre de muestras de lenguaje espontáneo. Siempre. Siempre. Esto sirve para diagnosticar. Los test sirven para diagnosticar, pero para evaluar tenemos que echar mano de muestras de lenguaje espontáneo. Porque nosotros, en lo que tenemos que basarnos es en la evaluación, no en el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, después tenemos que evaluar. Del diagnóstico, de los test, no se derivan nunca objetivos de intervención, salvo precisamente ese test que no estaba pensado para eso, como es las familias de los WIC, las escalas verbales, que no estaban pensadas para establecer objetivos de intervención en lenguaje y sin embargo son los mejores, sobre todo en la dimensión semántica. Solo. Sobre todo, no solo en la dimensión semántica. Pero de los resultados de un test no se pueden derivar objetivos de intervención. No se pueden derivar ningún test. Por ejemplo, vamos a suponer un test de comprensión gramática del CEG, el más reciente es bueno y tal. Y dices, este niño ha fallado en el ítem de oraciones negativas. Y entonces, claro, dices, vamos a trabajar oraciones negativas. no. Los test fechan siempre a las adquisiciones mucho más tarde de lo que en realidad se producen. Ese niño sabe perfectamente y todo el mundo que lo rodea sabe perfectamente que entiende las oraciones negativas perfectamente. Pero en el contexto que le hemos puesto en el test, cuatro dibujos, etc., ha fallado. Bien, no significa que haya que trabajar las oraciones negativas. ¿De acuerdo? No se pueden derivar objetivos de los test. Los objetivos se derivan de la evaluación. No de las test que sirven para diagnosticar. Porque el CELF4 sirve para establecer objetivos de intervención. No. Ninguno. Ninguna escala del CELF4 sirve para eso. Sirve solo para diagnosticar. Por ejemplo, en este caso, el porcentaje de consonantes correctas, que es una medida muy importante para medir la inteligibilidad del lenguaje, tiene 74. A los seis años, 11 meses, tiene que ser 96. Esa diferencia es muy grande. Es un porcentaje. Mucho. Nuestros niños, a partir de los 43 meses exactamente, ya son, ya tienen, ya dominan bien la dimensión fonológica. No en palabras de cinco sílabas, no cosmopolitismo, claro, ni nada de eso, pero las palabras usuales las dominan muy bien. tienen un 90% o más de consonantes correctas. ¿Cómo se calcula eso? Pues nada, se toma una muestra de lenguaje de por lo menos 20, 25, yo por lo menos 25 anunciados o más, sin contar si es y no es, 25 colaboraciones, digamos, del niño. Cuento el número de consonantes que están bien colocadas y cuento el número de consonantes que debería haber. dividido y multiplicado por cien, ese es un porcentaje. Bien, pues para los tres años y medio nuestros niños ya tienen un 90% o más de consonantes correctas. Por lo tanto, si hay un niño de tres años y medio que no se le entiende nada y el típico mensaje pediátrico de no te preocupes que ella hablará, ni caso. Tampoco hace falta que a lo mejor le hagamos una intervención logopédica, vamos a llamarle formal, no, pero hay estrategias para enseñar a los padres para mejorar todo eso, aunque en fonología se ha comprobado que los únicos que la pueden hacer bien son los logopedas. Hay estudios de medidas de valoración de la intervención, de valoración científica de las intervenciones y en fonología los padres no funcionan, aunque se les haya preparado, etcétera, etcétera. Sin embargo, en sintaxis sí, por ejemplo, los padres son muy buenos y si se les enseñan las estrategias adecuadas, los padres pueden mejorar mucho además a sus hijos. ¿Variarían los tipos de adquisición de bilingües, no? Vamos a ver, estos, no, estos datos que he tomado yo están tomados del inglés y lo he afirmado tan rotundamente porque los niños, el inglés es una lengua fonológicamente más compleja, dicen, no, para los españoles no, los niños ingleses son ingleses pero son niños y les cuesta mucho decir ships y hacer p y s, lo mismo que a nosotros, lo que pasa que nosotros nos cargamos la p enseguida, en nuestra lengua, el castellano es una lengua cómoda, llana, os habéis dado cuenta que todas las formas irregulares de los pasados, por ejemplo, del verbo los hacemos llanos, de venio, vino, nunca los hacemos agudos, siempre tenemos, tendemos a, en nuestra lengua, a hacer todo llano, es decir, a acentuar la penúltima sílaba, siempre, y a cargarnos las codas, las codas son las consonantes que van al final de la sílaba, las codas complejas, por ejemplo, a le ti, bueno, pues eso, hablando del, eso de qué viene, pues nada, la gente, en vez de decir la atle, la sílaba es tele, pero tendemos a hacer atle, incluso una vez vio una profesora que le enseñaba a los niños a separar las sílabas en atlas, atlas, no, atlas, la sílaba es tele, no, pero claro, como nosotros tendemos a hacerla así, y una vez que hacemos atletic, la K, por supuesto, al final, ni loco, y la TED lo mismo, fuera, y se queda con atleti, que es la, sí, nosotros, el castellano es una fonotaxi, se llama así, es decir, la fonotaxi son las reglas de juntar sonidos, de combinar sonidos que no están escritas, pero que cada lengua tiene sus reglas, por ejemplo, para nosotros, dos, poner una R detrás de una sonante, las consonantes no son siempre consonantes, son sonantes, la M es sonante, se puede pronunciar sola, no hace falta una vocal, no es consonante, nosotros, poner una R detrás, nos cuesta muy, y no es tan difícil, Mravinsky, un gran director de orquesta, Mrah, en ruso lo hacen muy bien, o los judíos, por ejemplo, nosotros, ¿cómo separamos Israel, por ejemplo? Israel, pues no, es Israel, y ellos dicen Israel, y el famoso escritor judío, Ezra, antisemita, por cierto, Ezrapaun, no es Ezra, es Ezra, Ezrapaun, pero para nosotros es chocante eso, y decimos, aún seguimos diciendo, Sri Lanka, en vez de decir Sri Lanka, que no es tan complicado decir Sri, Sri Lanka, es la forma de hacer, eso es la forma, bien, pues este, he dicho antes que esto que he comentado, tenemos, hay unas gráficas por ahí, que las tengo por ahí en otro sitio, y están hechas en inglés, ¿y por qué tomo las de inglés con tanta? Porque la fonotaxis inglesa es más complicada, por lo tanto, si las muestras de habla de los niños ingleses muestran que para los tres años y medio ya tienen un 90% de consonantes correctas, en nuestros niños, seguro. ¿el 90% con tres años o con tres años y medio? Con tres años y medio, perdón, ¿eh? Más, sí, 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 y los ingleses también, que ahí he tomado, ¿eh? Eso. Pero, o sea, ¿qué sería de los estudios ingleses? No, no, vamos a ver, estas, estas, estas medidas las he tomado de unos estudios ingleses que hay desde los 18 meses hasta los 14 años. Hay un montón de estudios que fueron diciendo, fueron haciendo, perdón, qué es lo que teníamos que haber hecho en español, pero que no, no lo hemos hecho, ¿eh? Bien, y entonces lo tenemos una gráfica perfecta, una gráfica sigmoidea, precisamente, perfecta, del desarrollo en inglés. Y entonces, mi razonamiento es, si los niños ingleses, que son ingleses, pero son niños, y por lo tanto, la fonotaxis, es decir, pronunciar dos consonantes a la vez, le resulta tan difícil como a nosotros, a los niños ingleses, hasta que dominan, ¿no? Si los niños ingleses han demostrado que para los 3 años y medio tienen un 90% de consonantes correctas ya o más, y a partir ya no bajan, sino que ya lo tienen por encima, mutatis, mutandis, ese es el salto en el vacío que doy, nuestros niños que tienen una fonología más sencilla, una fonotaxis, perdón, más sencilla, con seguridad sí que lo tienen también. Ese es el salto que doy, doy un salto, ya lo sé, pero, y después tiene una longitud media de los 5 enunciados más largos, que es otra medida muy interesante para medir la sintaxis, no hace falta transcribir todo, aunque si hemos transcrito todo para el porcentaje de consonantes correctas lo mismo nos da sacar medidas más finas, pero bueno, no hace falta todo, sino los 5 enunciados más largos, tiene 7,8 palabras en los 5 más largos, y el rango medio a los 4, que hasta ahí llegamos, no tenemos más en español al menos, es 10 y media más menos 2 aproximadamente, o sea que está también muy bajo en sintaxis. Bien, el caso 2, simplemente no voy a hablar sobre intervención ni nada de esto, tiene un niño a los 9 años y 3 meses, un niño con inicio tardío, hasta los 3 años sus enunciados eran solamente de una palabra, lengua materna del este de Europa, hermano con discapacidad intelectual sobrevenida, es decir, con una encefalitis, no había nada, no se puede hablar ninguna transmisión genética ni nada de esto, actitud ingenua, buena, tipo TAP, tipo trastorno del aprendizaje procedimental, que otros llaman trastorno del aprendizaje no verbal, que es una muy mala forma de llamarlo, es mucho mejor esto, diagnóstico de palabra, de palabra digo porque fue el médico el que lo dijo, discapacidad intelectual y se quedó tan ancho, no tiene nada de discapacidad intelectual y por supuesto produce un efecto pigmalión en la escuela, de tal manera que ya todo el mundo lo ha tratado como si tuviera discapacidad intelectual y entonces ya todo se ha montado alrededor y él ya también, el propio niño también, es terrible, es una cosa, el efecto pigmalión ya lo conocéis, el efecto este de el famoso, la famosa la famosa investigación de Rosenhalen en Estados Unidos cuando se cogió un montón de niños que iban a pasar a la high school, es decir, estaban haciendo sexto de primaria, podría decirlo de una manera nuestra para entender, iban a pasar al instituto a sitios diferentes, entonces, al azar, se quedó simplemente con los normales en todo, en todo, notas, etcétera, a la tercera parte les dio un mensaje, con permiso, porque digo permisos porque hubo después un follón judicial terrible con esto, con permisos de los padres, etcétera, les puso un mensaje, una nota, en el cual decían, a la tercera parte, al azar, en el cual decían que este niño había ido un poco mal en clase, que había que tener cuidado, pero que podía ir bien y tal, a la otra tercera parte que eran niños muy buenos, muy tal, muy cual, y a la otra tercera parte sin informe adicional y esperó un año, eso es haber hacer una tesis doctoral como Dios manda y no trabajar como negros durante toda la vida, esperó un año y le mandaron las notas y las notas coincidían con el mensaje que le había puesto, un horror, Sí, sí, eso es, bueno, en logopedia también se ha hecho, hace poco una investigación de dos autores, a la segunda sesión, es decir, la segunda sesión, no a la primera, era para ver qué pasaba por vermelas impresiones, a la segunda sesión de recibir un logopeda a los niños, se les preguntaba sobre diez variables, entre las cuales estaba el nivel socioeconómico de los padres, el nivel cultural de los padres, etcétera, no los conocían a los padres, simplemente conocían a los niños, a los logopedas, bueno, pues los padres de los niños con tel perdían en todas, sin conocerlos, bien, este niño, ¿veis? ¿no veis? el típico perfil más agudo, más agudo del, este es el WIS 5, pero bueno, da igual, el típico perfil más agudo con el cociente intelectual verbal muy bajo y el cociente intelectual no verbal, los dos, aquí lo separa, visoespacial y razonamiento fluido, por cierto, ¿qué significa fluido? para aplicar el razonamiento, si se emplean cada palabra, no sé, es una cosa rarísima, la memoria de trabajo está bien, la velocidad de procesamiento está mal, la velocidad de procesamiento son habilidades que no sé por qué les llaman, vamos a ver, es otra crítica a los que hacen los de los, lo que pasa es que nos los tenemos que tragar, nos los hacen ellos, pues esto, estas tres escalas son, se pueden considerar inteligencia, estas dos no, son estrategias, son herramientas de aprendizaje, la memoria de trabajo es una herramienta de aprendizaje y la velocidad de procesamiento, tachar, tachar cosas que son diferentes o poner símbolos, eso se le llama inteligencia, eso no tiene nada que ver con la inteligencia, la velocidad de procesamiento es una habilidad que está asociada a la capacidad o habilidad que tenemos para convertir aprendizajes nuevos en procedimientos, es decir, todo en nuestra vida lo tenemos que convertir en procedimientos, no podemos estar pensando en cada cosa que hacemos, no podemos estar pensando que cuando multiplicamos cuatro por tres estamos sumando cuatro veces tres, tiene que ser un procedimiento, aprender a escribir y a leer es un procedimiento, aprender a hablar es un procedimiento, hablar de esto para mí es un procedimiento, lo he hecho muchas veces, no me lo he, bueno, me lo he preparado, claro, pero no necesito, porque es lógico, no lo tengo que leer, bien, pues este tipo en alguna medida, no en toda, la velocidad de procesamiento está asociado con esa habilidad para convertir aprendizajes nuevos en procedimientos, ¿en qué me baso? En que los niños cuando tienen que poner en el WIS 5, debajo del 7 el círculo, es lo primero que aprenden, ya no lo miran después arriba, entonces van acelerando y el WIS 4 era mucho mejor en esto, porque hasta el dibujo, el claves me estoy refiriendo, hasta el dibujo 23 me parece, manejaban solamente hasta el 6 y a partir del 23 entraban 3 que eran opuestas a otras que había aprendido, entonces se producía una interferencia, yo medía el tiempo y paraba y lo medía hasta ese momento y después se veía claramente cómo disminuía la eficacia del niño en poner, en hacer el test de claves, este no, este es bastante peor, el WIS 5 no ha mejorado al WIS 4, ni mucho menos, ni mucho menos, ha metido una memoria de trabajo visual que no sirve para nada, es bonito, pero no sirve para nada, porque la memoria de trabajo fundamentalmente la que nos interesa es la verbal, incluso la de dígitos y letras y números tampoco es muy buena, hay aquí en Madrid hay un psicólogo muy bueno que ha diseñado una memoria de trabajo realmente verbal, lo que pasa que hay que saber leer para ello, es decir, es más complicado y la primera memoria de trabajo que se diseñó la de Annemarie Carpenter eran memorias verbales del todo, es decir, eran la memoria hoy la memoria de trabajo, se trataba de una tarea, flota la madera en el agua, es negro el carbón, es blanca la leche y entonces la persona tenía que decir sí o no, pero después se le pedía que dijera las últimas palabras de las frases que había dicho y en orden, esa es la primera memoria de trabajo que se diseñó, 1988 me parece que fue, y ahora está una tontada, esto es, no mejora en absoluto, el WIS-5, si tenéis el WIS-4 seguid con él, supongo que no hay nadie aquí de person, ¿no? para que no me déjese, bien, el CERF-4, ¿veis? lo mismo, tiene unos niveles muy bajos de lenguaje en todo además, en este caso, bueno, otra cosa que no sé por qué le llaman a partir de los, en la, del CERF-4, en la versión de 9 a 21 años, de 9 a 21 años, a 21 años, en el anterior le llaman language structure, la estructura del lenguaje, morfosyntaxis, y aquí no sé por qué le llaman memoria, no sé, otra cosa que tampoco entiendo muy bien, hay un test de memoria, el de recordando oraciones, pero los demás no, pero bueno, enunciados construyos alrededor de palabras de clase abierta con poca atención a palabras de clase cerrada, dificultades de vocación, conclusión, trastorno léxico-sintáctico, por ejemplo, en este caso, claramente, de las dos formas que se consideran a TEL de la clasificación de Rappen y Allen, el fonológico-sintáctico y el léxico-sintáctico, este es claramente léxico-sintáctico, y objetivos de intervención, bueno, pues estos. Caso 3, lo mismo, un niño con inicio tardío, con derivación hacia un TEL, tratamiento léxico-sintáctico en primero, pero no en segundo y en tercero, actualmente él le trabaja un APT, y este es el perfil, ¿veis? Este es bastante más bajo que el otro, la parte no verbal, el razonamiento fluido, porque de la parte no verbal, que la he separado en el WIS-5, la viso espacial, no me interesa tanto como el razonamiento, lo que llama aquí razonamiento fluido, que ha metido un TES, el de balanzas, que es así muy atractivo, pero es malo a rabiar, porque todos los niños llegan a un cierto nivel, pero a partir de ese nivel ya no llegan, es decir, es muy, no sé, en fin, bueno, ya sabéis, ya veis que no, gracias a mi edad ya no necesito ir haciendo amigos, entonces, me puedo permitir estas, bien, ¿qué tenemos aquí a este niño? ¿es un TEL, con estos niveles de inteligencia no verbal, sobre todo este? Ese es el típico niño fronterizo, que dices, bueno, pero tiene una diferencia de lenguaje notable, bien, pero esta diferencia no puede estar motivada también por su falta de desarrollo intelectual, es decir, entonces, ¿se podría hablar de un TEL en el sentido de específico, de que no está asociada a ninguna patología? Yo lo dejo en forma de pregunta, y encima le pasamos el CELF 4 y mirad los niveles de lenguaje, ninguno está por debajo de 77, que sería el criterio. ¿Cuáles son los problemas de este TEL, hoy de este niño? Bueno, el TEL es la lectura, ¿cuáles serían los problemas? Este, y habría que orientar toda la intervención hacia la comprensión del lenguaje, toda, no tiene problemas especialmente fonológicos, hemos visto que tiene ahí un problema de trastorno de articulación, pero bueno, menor, no es relevante, y habría que focalizar todo hasta aquí, y después en la lectura y en la escritura, claro, pero sobre todo en lenguaje la mejora de la comprensión, basándome en los resultados que ha obtenido en la escala verbal, que la del WIS-5 sigue siendo buena como la del WIS-4, lo que pasa es que han eliminado comprensión para sacar los índices globales, cuando paséis el WIS-5 os aconsejo que lo sigáis pasando el de comprensión, que es muy bueno, por eso que os he dicho, porque evalúa el nivel más alto de la comprensión. Y caso 4, se le diagnosticó TEL mixto a los dos años nueve meses, algo sorprendente, no se puede hacer un diagnóstico de TEL antes de los cuatro años y a los cuatro años en suspenso, claro, siempre provisional. En el colegio se han seguido con este diagnóstico hasta la actualidad y las medidas adoptadas han sido consecuentes a este diagnóstico. Si es así y no es TEL, todas las dianas están confundidas. Esperemos que todas no, porque los profesores PT es logópedas suelen ser gente sensata y aunque digan que ellos van a lo que van y dicen que este crío no dice tal cosa y le voy a enseñar esto de una manera muy concreta, excesivamente concreta a veces, pero bueno, pero viene muy bien. Las medidas. Tenemos aquí un cociente intelectual 105, el verbal 87, veis, un perfil distinto al que esperable, es decir, este perfil de los niños con trastorno de aprendizaje no verbal o TAP, que tienen un perfil intelectual de este estilo, con una inteligencia verbal mejor, suele, la diferencia es mayor que la que se muestra aquí. Un cociente, unas medidas de lenguaje también normales y el ADO se le pasó porque tenía comportamientos que parecían autistas, no hay, pero fijaos que el total es 5 puntos, el criterio para el diagnóstico de autismo es 7 y está en 5, es decir, que es cierto que no llega al criterio, pero bueno, pero tiene sus cosas. La lectura, lo mismo, en fin, no voy a entretenerme y este es el CCC2 que es probablemente la mejor forma de medir el que tenemos ahora mismo la dimensión pragmática. Está en inglés, yo me la traducido para mí y no os la puedo dar, simplemente porque no tengo los permisos y no lo estoy empleando para mí, solo. ¿De qué se trata? Pues de comprarla en inglés y traducirla y se pueden aplicar, tiene baremos desde 4 años hasta 16. Se pueden aplicar los baremos y además los de 4 años cada 2 meses. ¿Se pueden aplicar los baremos ingleses? Sí. ¿Por qué? Porque la pragmática no está sujeta y sobre todo entre Inglaterra y en España. Si fuera quizá Japón y España, a lo mejor los japoneses sí que pueden manifestar algún tipo de... pero no, se pueden aplicar perfectamente. Y entonces, aquí veis que tiene la desviación de la interacción social, esta medida de aquí, es menos 17. es decir, son las habilidades estrictamente pragmáticas menos las formales. Las formales son habla, sintaxis, semántica y coherencia. Son mucho más altas que las de aquí. Cuando esta desviación da negativa y con tanta magnitud, esto nos dirige hacia un trastorno pragmático del lenguaje, no hacia un TEL. Son contrarios ahora mismo. Antes, el trastorno semántico pragmático estaba incluido dentro del TEL hace mucho tiempo que se ha separado y que sea, porque no se puede llamar TEL a un niño que no va a hablar en toda su vida como un niño con agnosia de útil verbal grave, claro, con un niño que es un repipi hablando, que no para de hablar, que además es logorreico y que además habla muy bien, que no entiende mucho de lo que dice, pero que habla muy bien y tal. Llamarle TEL a los dos, la verdad es que era la clasificación de Rappen y Allen lo que se hacía. Entonces, hace tiempo que está ahí afuera y entonces, veis aquí, esta desviación nos dirige y hacia un tipo de trastorno totalmente diferente al TEL, que es un trastorno pragmático del lenguaje y hay que evaluarlo bien para no confundir las dianas como en este caso que han estado confundidas todo el tiempo porque se han estado trabajando los aspectos sintácticos, los aspectos, no es que los tenga para tirar cohetes, pero están dentro de la media y sin embargo no se ha trabajado nada la pragmática y es el problema de este niño. Esta es una figura, estos suelen fallar mucho en la copia de dibujos, fijaos que tiene siete años y ocho meses, sabéis, conocéis la figura compleja de Andrés Rey, ¿no? Bien, pues esto, el que la conozca, además en esta posición la dibujo, no se parece absolutamente y además no se le dejó, ya sabéis que se le pone en una posición y a veces los niños le quieren dar la vuelta para que se parezca a un cohete, no, no, y se les pone, bueno, pues este estando como estaba él porque tampoco se le dejó ponerse a un lado, aún la dibujó así de, y claro, no tiene nada que ver con la figura realmente compleja. Conclusión, no se trata de un tel, evidentemente, y todo ha estado confundido en la intervención, hasta ahora, siete años, ocho meses, un trastorno de la comunicación social o mejor semántico pragmático, ¿y por qué? Porque es una denominación que se ha perdido pero que era mucho más fina a la hora de describir este tipo de niños, es decir, hay niños que tienen un trastorno pragmático del lenguaje porque predomina la parte semántica, es decir, si un crío, por ejemplo, ese tipo de habilidades de conectar palabras que he comentado antes cuando he dicho lo del hipermercado, si a este niño se le ocurre la palabra mendigo porque él ha visto un mendigo con un carro y le he dicho lo del hipermercado y se le ocurre la palabra mendigo y no la desvanece, es decir, su mecanismo de supresión semántico, no pragmático, no actúa y no se desvanece, ese niño me va a responder con no sé qué del mendigo y el que lo oiga va a ver un mensaje totalmente desajustado a la pregunta que yo le he hecho o al comentario que yo le he hecho y va a parecer autista y sin embargo tiene un predominio claro, semántico, por eso creo que sería mucho más interesante mantener eso, pero como eso lo digo yo y no lo dicen los americanos y los americanos dominan, pues se le llamará trastorno de la comunicación social a este niño también y punto, supongo que con el paso del tiempo empezaremos a diferenciar distintos tipos de niños con trastorno de la comunicación social diferentes, porque habrá algunos niños que la intervención sea semántica como en este caso es lo que nos hemos propuesto y otros que sea más pragmática más no, que sea fundamentalmente pragmática una cosa en el trastorno de la comunicación social mental también está afectada a la interpección motora también puede estar afectada a la pragmática a veces también un poco la semántica aunque está bien perfectamente vamos a ver en el trastorno de aprendizaje procedimental perdón los criterios esenciales son fallo en las habilidades nosopráxicas en la figura compleja de Andrés Rey ese es un esencial y otro es trastornos de aprendizaje lectura, escritura y tal no eso es claro eso es pero después hay no sé si habéis leído el artículo de Nerea Crespo que es la que mejor lo describe hay dos tipos de trastorno de aprendizaje procedimental uno el S y otro el que está asociado a un trastorno de atención y además lo hace muy bien tiene que tener dos básicos esos dos y después de los tres síntomas siguientes uno y son inhabilidades sociales pero uno no hace falta que sea así perfil intelectual al inverso al que suelen tener y el otro no torpeza motora ya hemos visto que es esencial y el otro es el de al puede tener y en atención también es decir eso puede tener y en el que tiene trastorno de atención asociado el síntoma también las habilidades nosopráxicas y el problema de atención y después hay después hay cuatro cuatro síntomas que tiene que haber uno dos tiene que haber más uno de cada pareja de los cuatro síntomas está muy bien identificado como diagnóstico después viene la evaluación pero no se parecería sí que tienen similares claro se solapan ya hemos visto en el cuadro ese en la dimensión que hay mucho solapamiento de muchos niños claro que se solapan pero este niño es claramente un niño es decir este niño tiene un cinco en el A2 cuando el criterio es siete no tiene cero es que es son diferentes hay que diferenciar bien sí un inicio tardío del lenguaje inicialmente y en este caso haberle ya haberle ya evaluado la parte pragmática del lenguaje a los dos años y medio por medio del A2 el CCC2 no se puede porque se necesita que el niño tenga enunciados no se puede utilizar esa escala para niños están en la etapa de una sola palabra etcétera pero se puede evaluar por medio del A2 por medio del ADIL por ejemplo por lo menos para eliminar y sobre todo y después hacer una evaluación muy pormenorizada de digamos de tipo de encuesta con los padres para ver todas las habilidades comunicativas prelingüísticas las protimperativas reguladoras las protodeclarativas sobre todo esas dos a ver cómo las ha ido desarrollando y los símbolos en activos ya más allá del año a ver cómo ha manejado el juego ficticio etcétera etcétera cuando preguntéis por la función simbólica por el juego simbólico advierto que el juego simbólico dura años desde que empieza es que a veces nosotros transmitimos a los padres tiene juego simbólico y nos imaginamos rápidamente al niño dándole de comer a una muñeca ese es el paradigma del juego simbólico no el juego simbólico es tarda mucho en desarrollarse muchísimo años y a los padres cuando se les dice tiene el juego simbólico pero en este punto el juego simbólico empieza ya desde las protodeclarativas se podría considerar antes del año pero sobre todo cuando empiezas cuando el niño es capaz de suspender su acción sobre los objetos es decir cuando un niño sopla una vela dibujada que es una conducta que ningún animal haría porque es una conducta desadaptada nadie ha apagado una vela dibujada o un mechero ha apagado soplar eso ya se convierte en un símbolo eso es ya es un símbolo enactivo se llama así un símbolo que es una acción que se convierte en simbólica por ejemplo si yo voy a pegar a una persona y dejo el brazo suspendido se convierte en amenaza que es simbólico es decir estoy creando significantes bien eso hay que tenerlo bien medido y eso es ya función simbólica no es darle de comer a una muñeca porque claro además darle de comer darle de comer a una muñeca con una cuchara de plástico es mucho más fácil que darle de comer a una muñeca inexistente con una cuchara inexistente no es lo mismo se tarda entre uno y otro más de un año y además tened en cuenta que los niños en su función en su desarrollo simbólico no están es decir los niños a veces muestran ciertas habilidades simbólicas que no se compaginan con otras inhabilidades que muestran es decir si parece que había llegado ¿por qué? es una cuestión muy simple por la frecuencia es decir si un niño está acostumbrado a hacer más veces una acción simbólica pues la aprenderá más que cuando no está acostumbrado es así de simple no no olvidaos un poco de Piazé no es esa idea de que el niño va desarrollando como una especie de vector inmanente su inteligencia no se hace por frecuencia es decir por ejemplo el famoso experimento de las tres montañas ¿recordáis? esas tres montañitas que se le ponían al niño una encima de la otra y se le dice al niño ¿dónde está? ¿cuál es la montaña más cercana? y la más lejana esa y la señala muy bien y si estuvieras si estuvieras en la otra parte ¿cuál sería la más cercana? entonces según Piazé dice esa superación del egocentrismo espacial que es como se llama la superan hacia los cinco o seis años sin embargo yo estoy ahora en Madrid llamo a un vamos a suponer que tengo un nieto en Pamplona y le digo por teléfono tiene dos años y le digo pues aquí hace está lloviendo en Pamplona no y entonces este niño de dos años oye aquí la palabra aquí la oye en Pamplona pero para los dos años aproximadamente un poco más ya sabe que ese aquí es el aquí mío no el aquí suyo es decir supera el egocentrismo espacial mucho antes de lo que proponía Piazé y a qué se debe muy sencillo cuántas veces le ha dicho la madre a ese crío ven aquí y se le ha dicho desde la cocina o desde el cuarto de estar y el niño está en su habitación miles de veces entonces el niño ha aprendido por frecuencia por repetición de que el aquí de la mamá no es el aquí suyo cuántas veces le han puesto ante el problema de las tres montañitas pues eso cuando va al psicólogo es un tío muy raro y que le hace cosas de esas si las tres montañitas se las hubiera puesto desde el principio pues lo dominaría es decir no es un esa idea de que vamos dirigidos obligatoriamente por un camino esa idea Piazéana al fin y al cabo Piazétera era un neocantiano en realidad entonces que vamos tenemos como un vector inmanente que nos va dirigiendo no depende del aprendizaje depende de la frecuencia depende de la exposición a la que estemos sometidos a cierto tipo de habilidades o de tareas o bien bueno el caso cuatro bueno la intervención mejora de la comprensión etcétera bien vale ya de casos veis simplemente he puesto cuatro casos uno uno muy claro el otro menos claro el otro todavía menos un trastorno pragmático y otro confundido todos con diagnóstico de TEL los cuatro bien con diagnóstico de TEL dos uno de ellos tenía discapacidad intelectual pero que es TEL y los otros tenían TEL pero dos de ellos no lo eran había uno con con ese nivel límite de inteligencia y el otro pues totalmente confundido era un trastorno pragmático del lenguaje bien vamos a ver a los datos eh ¿qué hacemos en nuestras sesiones de logopedia? en aquella época entre guerras en Alemania aquella época terrible que a mí me me encanta esa época no porque me encanta leerla vamos he leído mucho sobre esa época entre guerras ¿no? cómo es nació el nazismo es lo que me interesa con personajes como tenemos ahora en España así nació realmente es decir si el presidente el electo catalán todo lo que dice de los españoles somos hienas basuras tenemos un bache en el ADN etcétera si le quitamos españoles y le ponemos judíos ¿a qué suena? ¿eh? bien pues eso es lo que tenemos también además ungido por el dios Altimbanqui que está por Alemania es decir lo ha ungido él para que sea su vocero ¿eh? para que él no lo ha elegido nadie lo ha elegido él para que sea su vocero terrible bueno entonces ya había ya había ya había centros para intervención logopédica ¿eh? a pesar de todo a pesar de que para comprar un pan tenía que llevar una carretilla con marcos porque era tan se había devaluado tanto la moneda que tenían que llevar miles millones de marcos para comprar un pan bueno pues ya había ¿no? esto es muy Alfred Devlin es uno de los mejores escritores de esa época bueno fue posterior pero muy interesante bien pregunta y aquí viene supongo que la intranquilidad ¿seríamos capaces de describir lo que hacemos con nuestros niños más allá de lo que hemos hecho hoy? es decir ¿lo hemos hecho con un niño esto? bien ¿seríamos capaces de describir? ¿seríamos capaces de decir ¿qué estamos haciendo? claro que no sea mejorar el lenguaje ya para eso nos lo llevan ¿no? seríamos capaces exactamente de decir mira estoy en un estoy trabajando la la inteligibilidad del habla y estoy trabajando para que este crío hace confusiones sustituye muchas veces la K por la T ¿eh? y entonces estoy trabajando para eso de manera sistemática X tiempo cada sesión durante dos sesiones después lo abandono cojo otra cosa al cabo de dos sesiones lo retomo etcétera etcétera ¿seríamos capaces de decir lo que estamos haciendo? enhorabuena ¿o respondemos simplemente a las conductas concretas de los niños con buenas prácticas se supone que tenemos delante ¿conocemos conocéis estrategias ¿conocemos estrategias que han probado su eficacia? que la han probado científicamente ¿eh? no anecdóticamente no esto le ha ido muy bien a mi hijo y tal eso es una anécdota eso no vale para nada he puesto aquí unos nombres el Becky Shanks Millet Teaching semántica de colores sintaxis estimulación focalizada aprender learning to talk etcétera ¿conoceis ¿conocemos eso? ¿sabemos aquí una persona que nos va a decir que sí? bien enhorabuena ¿eh? porque es trampa también bien y si conocemos y practicamos estas no no pero que estaría muy bien espero que estas preguntas cuando venga aquí si volviera el año que viene ya no tuviera que poner esta diapositiva la pongo porque sospecho que no es una sospecha nada más ¿eh? no es y si conocemos estas estrategias seguimos las instrucciones tal cual están puestas dice no es que soy más creativa ya ¿cómo se ha comprobado el método que funciona? pues con niños de esta edad con este problema y haciendo esto la creatividad no digo que sea mala pero sobra inicialmente tenemos un modelo de lenguaje sistemáticos claro tenemos un modelo de lenguaje y de intervención que impida que nuestras acciones sean inconexas estén deslavazadas ¿cuánto tiempo de nuestra sesión estamos practicando una intervención con nombre? me da igual que no sea de estas publicadas pero que sepamos que estamos haciendo ¿realmente podemos comprobar la eficacia de los métodos? ¿o nos tenemos que conformar con que existe una intuición intransferible? ¿eh? y una cita de de Mark Monfort la evaluación objetiva de la eficacia de los distintos enfoques es en extremo compleja y muchos la consideran metodológicamente casi imposible por lo menos si se quieren establecer normas comparativas entre ellos tienen mucha razón y esto hace mucho tiempo en el año 2001 ya lo decían porque saben de lo que escriben y de lo que hablan en los resultados de un programa no solo cuentan sus propias virtudes intervienen también las características del niño de su familia de su entorno escolar que puede encontrarse pero con dificultad y elementos subjetivos mal reprimidos por parte del educador sobre todo si es el creador o simpatizante del método bien si esto es así que lo es vamos a purgurar que no lo sea pero lo es si esto es así nos tenemos que conformar es decir con que hay gente buena y gente menos buena y entonces el que es bueno viene aquí o suelta una chapa durante un montón de horas y salís diciendo mira cuánto sabe este tío y después no ha cambiado nada a vuestra acción yo estoy bastante harto de todo eso es decir de gente que va expone y además lo hace muy bien y además lo hacen y ellos mismos lo hacen muy bien pero se expone y entonces dices bueno pues resulta que no que lo hacen muy bien admirable pero cuando vuelvo a casa yo yo no yo no lo hago y si lo hago al principio me canso enseguida porque no tengo todas las claves elementos conocimientos que esa persona tiene y no lo puedo hacer es decir tenemos que conformarnos entonces con un aprendizaje con un aprendizaje menestral es decir que si yo quiero aprender algo por ejemplo me tengo que ir con Mark Monfort durante un montón de años es el mejor logopeda que hay entonces aprendo con él y después lo traslado cuánto cuesta eso en tiempo en dinero no hay otra forma de hacerlo es decir no podemos voy a tratar de responder a esas preguntas un ejemplo nada una señora una psicóloga Pope que investigó se le ocurrió investigar a ver cómo enseñaban vocabulario en las sesiones de logopedia a un montón de logopedas muy buenos ella lo comenta yo me lo creo yo no los conocí bien tiempo dedicado a la intervención del vocabulario el 25% de la sesión ya empezamos van a mejorar el vocabulario y dedican el 25% que es poquito estrategias que pueden identificarse todas estas les puso nombre modelado dirigir la atención tiempo de espera opciones que son preguntas con disyuntivas preguntas sugerente indirecta comentario sugerente close trabajos de tipo cierre gramatical claves fonémicas imitación etcétera bien resultados claves visuales que es el típico libro de imágenes que es esto que es esto que es esto y aún me pregunto y las relaciones léxicas lo que he comentado antes de que cómo se aprende el vocabulario por medio de relaciones léxicas dónde están fijaos que claves visuales en un porcentaje de sesiones en las que observaron esto en el cien por cien media de veces por sesión cuarenta y uno veces utilizadas en nueve sesiones trescientas setenta y seis un montón sugerir preguntas cien lo mismo un montón también sugerir pero en forma de pregunta es parecido a sugerir en forma de comentario bien modelado una estrategia normal puramente conductista también un porcentaje muy alto son las tres que más empleo esta eran niños de cinco a ocho años duración de la sesión 23 con 25 minutos tiempo dedicado al vocabulario 5,7 minutos por sesión iban a mejorar el vocabulario nosotros estoy seguro que lo hacemos mejor porque estos dicen que eran muy buenos ausencia y otra cosa curiosa ausencia de correlación entre el tiempo dedicado al vocabulario la estrategia empleada y el resultado en un test de vocabulario concretamente en este test que está traducido al español por cierto la han traducido hace poco la han adaptado tiempo de intervención correlacionando el tiempo de intervención con la puntuación en vocabulario prácticamente inexistente la correlación 0,035 no es nada número de estrategias correlacionadas con puntuación de vocabulario todavía más inexistente la correlación es decir la decisión de logopeda para intervenir en vocabulario no está determinada por el déficit de vocabulario de los niños sorprendente ¿quién le dijo eso? seguramente bueno lo pone en el artículo el profesor que le comentó que no sé qué que no sé cuántos insisto yo creo que lo hacemos mejor nosotros que esto era un ejemplo simplemente bueno las reflexiones acerca del vocabulario que he comentado antes el vocabulario se enseña de manera funcional y en forma de relaciones semánticas ¿cómo se puede enseñar vocabulario a un niño? por ejemplo yo leo un cuento que aparece una palabra desconocida o lo puedo cambiar yo yo sé más que él y por lo tanto puedo cambiar una palabra una palabra desconocida y dentro de ese contexto el significado incluso se lo hago adivinar al niño como si yo digo el camino estaba bordeado de chopos y evónimos ¿qué son los evónimos? un árbol ya está es que es se lo puedo hacer inventarse al niño y eso sí que es eficaz para aprender vocabulario por ejemplo hay más bien bueno estas son las palabras como las aprende el niño palabras de clase esto simplemente es un comentario marginal no es las palabras veis que se dividen entre nombres propios que son los de dominancia cognitiva completa a los determinantes que son dominancia lingüística y los nombres concretos términos de parentesco que son más difíciles porque un término de parentesco implica siempre relación con otros con otras palabras mesa menos y Gerardo todavía menos el hecho de que estén aquí no significa que porque tengan dominancia cognitiva cognitiva sean importantes son los menos relevantes los que están ahí precisamente y los verbos aquí los tenemos como las palabras clave había un lingüista francés de los años 50 Tenier Tesnieres se escribe Tenier que hablaba de que las palabras tenían valencias en el sentido químico del término la valencia en los elementos químicos es la capacidad de combinarse de un elemento químico con otros bien pues entonces decía que las palabras tenían valencias y cuáles eran las palabras que más valencias tenían los verbos los verbos exigen decir quién que algunos otros no a quién dónde etcétera y de ahí aparece la sintaxis porque la sintaxis olvidaos de esa idea chomskiana de que la sintaxis es una especie de reglas o de ecuaciones vacías que con contenido vacío que tenemos que poner las x y tal nosotros no son reglas el origen de la sintaxis es el léxico punto es decir cuando una persona es incapaz de decir con decir perro es incapaz de transmitir la idea de que hay un perro que está dando vueltas a una farola y dice perro farola y aún no sabe eso nos ha obligado a juntar palabras para hacer claras nuestro pensamiento eso es la sintaxis la idea de que la tenemos como una estructura previa chomskiana de chomsky insisto no queda nada no es afortunadamente es que chomsky nos pide fe aquí no estamos para eso bien bueno otra otra cita erudita vamos a ver en todas las profesiones se pueden distinguir gente buena gente peor etcétera todos dentistas médicos en logopedas también en psicólogos también y esos profesionales han aprendido estrategias procedimientos también en la universidad y unos a unos lo hacen mejor y otros peor y cuando no saben pues tienen que ir a un cursillo para trasplante de dientes de no sé qué material con tal técnica y tienen que ir y les ponen un diploma y después ves la consulta del dentista toda llena de papelitos colgando por todas partes de las cosas que he aprendido a hacer reales no me estoy riendo reales es decir son técnicas muy específicas para un cierto tipo de cosas y lógicamente las pone entonces depende de la formación de la universidad de la formación posgrado que seamos buenos en logopedia bien vamos a ver unas de espadas para la universidad la idea esa que tenemos a veces crítica contra la universidad yo creo que es buena se hacen las cosas bien pero cuando se trata de material humano salimos de la universidad sabiendo como mucho el 5% de lo que debemos saber no es porque lo hagan mal es que es material humano el que nos va a caer en las manos y el material humano es infinito no tiene no tiene límites por lo tanto no podemos pretender que la universidad nos enseñe y decir no no es que la universidad tendría que cambiar y a mí me tendrían que pagar horas de formación pues no te las pagas tú las cosas son como son están así y además están bien así ¿podrían estar mejor? hombre por supuesto pero ese es el problema que tenemos pero eso también nos da unas ventajas que después hablaré de ellas un ingeniero sale de la universidad y hace un puente y se le cae y está en la cárcel nosotros salimos de la universidad tratamos de con logopedia a un niño lo hacemos mal durante toda la vida nadie se entera y el niño mejora porque los niños mejoran a pesar nuestro esto está demostrado es decir hay en varias funciones de aprendizaje la lectura por ejemplo etcétera en que se muestra como niños con dificultades sin una ayuda específica mejoran con una D la D de Cohen es una medida del tamaño del efecto significativa sin hacer nada y además los padres cuando nos cercamos de la consulta nos dicen que está muy bien que ha mejorado mucho esa es la ventaja que tenemos de tal manera que podemos estar haciéndolo mal durante toda la vida y no nos va a pasar nada encima los niños mejoran y podemos convencernos de que lo hacemos bien además y vivir estupendamente sin ningún sentimiento de culpa tranquilos haciendo las cosas bien cada vez que tratéis a un niño perdón por el dedo que no lo tenía que haber sacado así cada vez que tratéis a un niño tened en cuenta que va a mejorar y si no lo tratáis también nuestra obligación es conseguir que mejore significativamente más de lo que mejoraría por evolución a veces lo conseguimos pienso que la mayor parte de las veces pero otras veces no pero mejoran los niños o sea que tranquilas no hay ningún problema nadie nos va a acusar de malas prácticas ni nada de esto lo estaremos haciendo bien aunque no hagamos nada y eso es importante también esa es la ventaja que tenemos frente a las carreras que salen con todo lo que tienen que saber bueno casi todo lo que tienen que saber aprendido porque si no nosotros salimos con muy poquito no hay posibilidad de hacerlo mejor bueno seguro perdón pero no hay posibilidad de que salgamos de la universidad con muchos conocimientos para ponernos ya nada más salir de la universidad a practicar y hacerlo bien pero tenemos medios para conseguir eso para lograrlo por lo menos en buena medida bien o depende de una habilidad que uno tiene y otro no o de la práctica o de una actitud inconformista crítica como nosotros yo nunca me parece que hago las cosas bien entonces tengo que andar siempre preguntándome no me lleva y la inoperancia no me lleva a la parálisis ni mucho menos pero sí que voy a andar siempre y comprobando a ver si aquello funciona o no funciona lo que estamos haciendo se puede hacer nosotros lo hemos hecho con este trabajo fin de máster pero si no hubiera esta chica haber caído en mis manos para dirigir el trabajo fin de máster y no lo hubiera hecho también lo hubiéramos hecho nosotros es decir eso estaba pensado en hacer siempre lo hacemos todos los años porque no cuesta nada por otra parte son unos minutos lo que cuesta tomar una medida ahora y tomar una medida al cabo de un tiempo si no cuesta nada más bien podemos transferir ahora mismo yo puedo transferir un saber qué un saber por qué y a un quien conocido vosotros más o menos interesados el problema es saber si podemos transferir el cómo es decir yo creo que hay que se puede yo puedo transferir cualquiera de nosotros a mí también me podríais transferir mira con este niño hay que hacer esto porque tal cosa y cómo eso es el problema esa transferencia de ese conocimiento ese es el problema de cómo hacerlo ya sabéis que en los convenios conciertos de confidencialidad de las por ejemplo cuando conmigo vienen a hacer prácticas los del máster entonces tienen que firmar un convenio de confidencialidad un acuerdo de confidencialidad y ahí se pone que podrán utilizar el 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 know-how es decir el 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 saber cómo claro eso es muy importante para ellos están conmigo están con otra compañera y tal o con otras compañeras y están trabajando y están viendo cómo lo hacen que eso es un aprendizaje menestral que no sirve del todo pero que por lo menos a un estudiante que está haciendo un máster un máster bueno insisto le le conviene tenemos que adoptar esta perspectiva menestral menestral se refiere pues eso al hecho del oficial como era oficial no aprendiz oficial y maestro de los de los trabajos de la que así es como se llamaban antes en la FP de antes se llamaban así uno llegaba a la FP1 y era oficial y a la FP2 y era maestro maestro encuadernador maestro mecánico etcétera etcétera tenemos que conformarnos con eso el coste que tiene esa transferencia en tiempo en dinero o tenemos o podemos o podemos adoptar guías de actuación que han mostrado ya su eficacia y que podemos tomarlas ya definitivamente y dirigirnos por ellas sabiendo que funcionan nosotros Juan Cruz publicamos en noviembre del 2015 un libro es el libro de enseñar a leer el subtítulo es es un poco pedante pero bueno es como hacer lectores competentes pero bueno ahí lo que no hicimos fue nos propusimos una serie de cosas primero ningún método que estuviera allí todos los métodos que estuvieran allí tenían que tener respaldo científico en tres niveles con metaanálisis que son los más máximo respaldo investigación primaria con grupos control y una investigación indiciaria que es posible que no llegue a nada pero que bueno por lo menos ya la tiene ese es el objetivo básico de hecho por ejemplo yo trabajo a veces con algunos niños el mecanismo de supresión eso que he comentado que permite desvanecer palabras activadas que pueden interferir la comprensión porque son inadecuadas que es lo que les falla mucho a los niños con trastorno pragmático del lenguaje bien entonces a veces lo trabajo hay comprobaciones experimentales científicas de que eso funciona no y a pesar de que yo trabajo con eso no se ha puesto ningún ejercicio de mecanismo de supresión porque yo no tengo aún datos suficientes datos para comprobar para demostrar que sí que funciona y lo estoy haciendo y que puede estar haciéndolo sin más todo el tiempo tiene que llegar un día en que yo me ponga a trabajar a investigar bueno a investigar no a recoger los datos que es lo que estoy haciendo y llegar un momento en que pueda publicar algo y decir sí esto funciona pero por ahora no lo puedo demostrar y ni eso se pone aunque yo y él también hacía cosas que no esa es una de las cosas hay un capítulo último en el que están todas las estrategias que se han puesto en dos páginas con termómetros horizontales viendo qué nivel de eficacia tienen cada una marcado con distintos grados de gris qué nivel de eficacia tienen y en qué curso se ha comprobado desde infantil hasta la universidad en qué curso se han comprobado que es eficaz eso para la lectura solo precisión fluidez y comprensión que tiene muchas más variables vocabulario sintaxis inferencias etcétera nos propusimos otro otro objetivo que era que cada capítulo fuera independiente lo tiene su bibliografía y bibliografía que se repite porque queríamos sabemos que si yo le doy un tocho de 300 páginas o 350 que tiene el libro a un maestro no se lo lee seguro no es un libro de mesilla para mí es apasionante pero hay gente rara también por ahí la que no es bien entonces no se lo va a leer entonces hicimos con el objetivo de que dices mami tengo que aumentar el vocabulario vete al capítulo de vocabulario y allí tendrás las estrategias comprobadas científicamente que aumentan el vocabulario no hace falta que leas más no hay ninguna referencia ningún capítulo previo ni nada y el tercer objetivo que nos propusimos estos dos están cumplidos el tercer objetivo que nos propusimos no sé si lo hemos cumplido pensamos cuando estábamos haciendo aquello en un maestro mayor desanimado desmotivado que no quiere nada a los críos que tiene ganas de jubilarse que está harto de ir al colegio y que cualquier minucia de los críos le saca de quicio y que tiene una visión negativa de la educación y de su papel en la educación pensamos en él dijimos si este tío de manera desganada como es él hace esto lo que aquí está escrito sin ningún tipo de creatividad simplemente hacer esto lo que pone ahí no le exige ningún material no le exige nada hacerlo y funciona eso es lo que pretendíamos bien digo esto porque eso es lo que lo que queríamos lo que estoy el mensaje que quiero transmitir de alguna manera con esto es decir que hay sistemas que haciendo exactamente lo que nos dicen funcionan los hay ahora los hay muchos además todo lo que necesitamos saber en logopedia está ya comprobado no hay muchas cosas que vamos a tener que hacer que no tienen respaldo pero no significa que estén mal hechas sino que no tienen respaldo por ejemplo hace poco en la última en la penúltima revista de logopedia de la revista de alfa había un artículo precisamente de Mark Montfort sobre sobre la pragmática cuestiones metodológicas le llama y entonces él se plantea si hay si hay comprobación científica en los tratamientos de pragmática y no hay poquitas ayer en el tren venía venía leyendo un artículo sobre muy bueno sobre un método STIP social communication intervention project un proyecto que de Catherine Adams esa que colaboradora de Bishop y tal bueno que es la que está llevando a cabo todo eso y lo que encuentra es que en la investigación que se hizo comparándolo con los del grupo TAU que era therapist usual es decir lo que los niños estaban en clase simplemente recibiendo el efecto maestro el teacher effect ese que también funciona lo que comprobaba era que todos funcionaban que todos mejoraban en la parte formal les pasaba el self 4 precisamente en la parte formal no pero en la parte pragmática sí pero donde se mostraba la eficacia de la parte pragmática sólo en las encuestas que se les hacían a los padres y los padres sabían que a su hijo se le estaba tratando para eso y estaban sometidos a un experimento sólo en las medidas objetivas en el CCC2 que emplearon no hasta ahí llegamos en la pragmática tendremos que seguir desarrollando sistemas por ejemplo Isabel Monfort hablando otra vez de los Monfort son omnipresentes entonces es lógico además hacen cosas fantásticas y enseñan mucho Isabel lleva mucho tiempo trabajando con pragmática seguramente cuando ella no sé cuando tenga tiempo supongo publicará algo que no sea simplemente informativo sino alguna investigación comprobando pues eso es lo que nos permitirá saber si ese método que está en pantalla cuando lo describa funciona bien o no funciona y por ahora hay que parar porque no haya respaldo no, no, no al revés hay que parar al revés hay que seguir y tener más datos hasta conseguir tener suficientes datos para hacer una investigación para poner a prueba para comprobar que se emplea en pragmática pues digamos el caso único digamos este niño estaba aquí cuando lo cogía ahora está aquí ha sido por mi efecto sí vamos a decir que sí evidentemente si no hubiera estado conmigo pues este niño tal como estaba antes no hubiera mejorado porque antes antes de estar conmigo no mejoraba mucho entonces al estar conmigo ha mejorado entonces hay bueno son cuestiones cualitativas pero que merecen la pena tenerlas en cuenta claro pero en otros aspectos formales tenemos sistemas ya perfectamente organizados con sesión primera sesión esto segunda sesión esto están así dice hay que seguirlos si no se conocen sí hay que seguirlos a rajatabla bien ah mira esto es los 50 tamaños del efecto en comprensión lectora esto está de esta página no está cogido internet fijaos aquí en donde como lo tenéis en pequeñito no lo podéis leer ¿no? porque han salido rayas ahí ¿no? bien bueno vamos a ver aquí vamos a ver mirad por ejemplo tareas de casa tamaño del efecto 0,29 estos números son D de Cohen entonces la D de Cohen va de 0 a 0,20 no hay no hay efecto de 0,20 a 0,40 hay un efecto significativo ligero de 0,40 a 0,60 moderado de 0,60 a 0,80 alto tareas para casa 0,29 eh instrucción fonética fonics que llaman los ingleses vamos la educación la enseñanza de la lectura y de la escritura tradicional la más tradicional eh 0,54 está muy bien moderada ya eh tamaño de la clase 0,21 no es tan relevante esas cosas que a veces decimos es que las clases son muy numerosas mi mujer es maestra de primero y segundo de primaria es de mi misma edad bueno dos años menos pero es mayor ya a ella le tocó enseñar a leer y a escribir a clases de 42 y lo conseguía ella me dice no había más niños que se quedaran sin saber más que los que hay ahora no había más más trabajo para ella bueno ella dice que tampoco que tampoco es eh los jesuitas idearon un tipo de educación que eran clases de ciento veintitantas de ciento veintitantos alumnos funcionaban muy bien la educación jesuítica ha sido buena eh muy buena ha sido históricamente hablando ha sido fantástica y y que hacían pues que había además de varias edades y había eran los niños mayores enseñaban a los pequeños etcétera todo ese tipo de de formas de actuar ya en el siglo XIX no es una cosa nueva esto de la del por pares y estas cosas eso lo hacían los jesuitas en el siglo XIX es lo que proponía Vygotsky en 1930 también eh un segundo bien bueno eh aquí tenéis un cuadro si queréis aquí está la página la tenéis ahí ¿no? eso sí que se lee y la podéis encontrar es muy sencilla es muy curioso eh bueno y espera un poco termino parece que tenemos pendiente un estudio sistemático de nuestra acción es decir nosotros como logopedas tenemos que someternos tenemos que comprobar que lo que hacemos es eficaz y a ser posible eficiente eficaz significa que conseguimos lo que queremos y eficiente que lo conseguimos con los con los con menos medios ¿eh? la relevancia de un fenómeno es dividir la la consecución la eficacia dividido entre los recursos gastados cuanto más alto es el denominador menos relevancia tiene el aprendizaje cuanto menos recursos más relevancia tiene tenemos que hacerlo se pueden aprovechar las vacaciones se pueden aprovechar cosas para saber si lo que estoy haciendo es eficaz todos deberíamos medir evaluar a nuestros niños cuando se van a ir de vacaciones evaluarlos antes y evaluarlos nada más nada más entrar otra vez a ver si la curva de desarrollo que ha seguido con nosotros así ha seguido igual porque entonces o ha disminuido un poco aunque haya habido mejora y cuando lo vamos a coger vuelve a subir todo eso tenemos que tenerlo claro aunque sea de manera individual con cada crío es una buena práctica es sana es saludable el poder hacer eso para saber si tienes que cambiar o no tienes que cambiar de sistemas nosotros ahora ahora mismo estamos estamos allí empreñaos que dirían los catalanes en evaluar a todos los niños que tenemos en tratamiento con evaluaciones completas no si estamos ahora ya no ya no se trata de hacer un diagnóstico si estamos trabajando con una cuestión pues bueno lo estamos evaluando ahí para evaluarlo cuando vuelva a ver si ha mejorado si ha disminuido si no ha disminuido y claro si no ha disminuido esa información a los padres no la escondemos por supuesto eso es algo esencial es que si no no podemos insisto tenemos la suerte de que de que todos mejoran con una D de 0,30 que es una D significativa ligera aunque no hagamos nada y está muy bien eso por lo menos mira nos 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 salva bien hasta me ha dicho Silvia que un rato de descanso que un rato que un rato que un rato Gracias por ver el video.